Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia ¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son esa Kibble y Finger No sólo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad ¡Mirá, Andreu! Nos construyó un cepa en el gigante que de alguna manera también se transforma en trono de vapor ¡Oh, macho! Lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos centavos de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor Ilusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportamos el par de servicios, señores Sí, hermanos, este es tu hijo La gente va a pensar que cortela ¡Shh! Que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor Usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto ¡Ugh! ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá ¡Hala, Kazam! ¡Miren! De mi barba salen varios mazos de cartas Bueno, Ulises, termino es complejo para todos Me acaban las leyes de juena Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un Katan? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu Yo las enseño Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están ¡Perdidos en el éter! Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo Buenas noches y bienvenidos a la prueba número 576 de Perdidos en el Éter ¡Wow! ¡Wow! ¡536! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Vino Steve Hawking! ¡Wow! ¡Desde más allá, además! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, perdón! ¡Carlitos, ¿cómo estás? Quería escucharte decir bobo a vos! Eh... ¡Wachihuau! ¡Oh! ¡Y retro, retro! ¡Y se ha encantado! ¡Qué linda forma de decirme viejo, básicamente! ¡No, no, no! ¡Saludos a Patsy! ¡Y a su clan! ¡Y a su clan! ¿Cómo estás, Carlitos? ¡Bien, che! ¡Hoy cumple 100 días nuestro hijito! ¡Bien! ¡Don Tian! ¡Tien! 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 Lo importante es mantenerlo vivo en el primer año, así que... No, no, totalmente, totalmente, es re importante. Es la Prime Directive, ¿viste? En el primer año es, sigue viviendo hoy, bárbaro, ganamos. ¡Buenísimo! ¡Miren! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Y los padres, estamos vivos! Además, es importante. ¿Cómo está el clima en eso, Carlitos? El clima es un día hermoso. Hoy, primaveral, más Hyrule, ¿no? Bueno, pero hoy es día de Star Wars para nosotros. Claro, es verdad. Sí, entonces, bueno, sí, Alderán rodean Lindando con Jakku, clásico, porque está siempre una calor, hermano. Yo les cuento que acá en Montevideo esto parece camino, porque está lloviendo mucho. ¡Ay, no! ¿Y ese Rosario, qué tal? No llovió, pero está con ganas. Está en nubladengue, bien nublado todo el día, así que sí, tiene pinta que va a llover. ¿Amenaza? Amenaza, sí, 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 sí. Amenaza. Bueno, hoy tenemos solamente, como vieron en la lata, Día de Star Wars, un par de semanitas luego, pero porque tenemos la reseña de la última, tercera y última temporada de la remesa defectuosa de Bad Batch y la segunda temporada de Tales, o la única temporada de Tales of Empire, como prefieran decirlo. Es Tales, en realidad, viene a ser considerado una sola serie. Claro, las colitas de los Jedi o las colitas del... Exactamente. Bueno, me hiciste pensar, Carletos, en que yo rotulé un cómic de fantasía infantil, juvenil, de ratoncitos humanoides que hacían magia. Se llamaba Tail Wands. Ajá. Colitas varitas, porque usaban la colita como varita. Lo rotulé y después se me encargó traducirlo al español. Rotulé en español. Caramba. Y por un breve instante consideré traducirlo como Majicolitas. Le dejé el nombre en inglés. Inspiración. Sí, inspiración. El otro día me reía de alguien que decía que en una novela que tradujo había un personaje que era un erizo humanoide. Uy, sí, sí. Y en homenaje al personaje de, creo que de personaje de Genoste o algo así. De Pride and Prejudice. Se llamaba G.C. Elizabeth, no sé cuánto, y en español le puso Elizabeth, es buenísimo. Elizabeth, es una cosa increíble. Es buenísimo. Entonces toca irnos a la era imperial en ambos casos. En ambos casos, sí, de una galaxia muy, muy lejana. Sí, en diferentes etapas, en uno, en el principio más o menos de la etapa en Bad Batch, con estos dos productos de Lucafilm Animation, probablemente el brazo más fuerte y estable de todo Lucafilm. Epa, ese es un... Perdón, ¿me van a decir que no? No, no, yo estoy completamente de acuerdo, pero es un statement, ¿no? O sea, yo amo cosas del live-action televisivo y amo cosas del live-action cinematográfico de hoy día, pero el más consistente es el brazo animado. Sí, pero cabrón, hay ninguna duda. Te voy a decir algo más así, ya que estamos hablando de hot takes. Yo creo que el universo animado de Star Wars es el universo como más canon de todo lo que hemos visto. Y con esto me refiero a cohesión interna. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sobre todo pasa porque tienen mucho tiempo para explayarse. Sí. Bueno, sí, también lo tienen a Filoni haciendo la mayoría de las veces algo... O sea, en este animation incluyo a Resistos también, ¿eh? No, está perfecto. Que capaz que sea más frecuente, sí. En general tiene su perrio brazo, el largo brazo de Filoni. Bueno, ahora por supuesto está en el live-action. No existe eso en el live-action, al menos por ahora. Ahora está él. Quizás por eso. Ahora está él. Pero lo que quiero decir es que cuando tenés más tiempo de pantalla y el universo animado es, sin ningún lugar a dudas, el que tiene más horas arriba, poder, desde un punto de vista de creador, conectar mejor con los personajes y conectar a través de esos personajes y de esa historia con la audiencia. No creo que a los autores de Kenobi, de Andor, de ahora que viene de Akolai, no les interese ser coherentes o lo que sea. Sino que ellos están en su rincón, en esa producción particular que tienen que hacer bien. Para lo demás está un story group de Lucafilm, que se dedica a todo eso, y Filoni y compañía. Pero bueno, vamos entonces directamente a las reseñas de estas dos temporadas, estas dos series, escuchando un poquito de música por parte de la familia Kainer, porque Kevin Kainer, el responsable de la música de toda esta animación de hace muchos años, de The Clone Wars, en adelante de Star Wars, ahora trabaja con, ahora blanqueó que trabaja con los nenes, con John y Diana Kainer. Antes aparecían como Additional Music ellos, ahora aparecen directamente acreditados los tres juntos. Así que, laburo familiar de Don Kevin y los pibes, escuchamos de la temporada 3 de Bad Batch, We are here for everyone, estamos aquí para todos, que es más o menos el moto de Ningún Clon queda atrás de la Bad Batch. ¡Claros dios en el ETR! ¡No sé si saben si soy fan de Star Wars! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar. Estos cortos para niños que hay en YouTube fue diseñador de personajes y después el resto del equipo de dirección son gente que se repite de las temporadas anteriores. Nataniel Villanueva, que dirigió un episodio de Terceres de Jedi, 17 episodios de Bad Batch, 4 de Clone Wars y 1 de, eso ya lo dije, y antes de eso fue Storyboarder en Rebels, en Resistance, en Avengers Assembles y en Spider-Man. Nataniel Villanueva, que dirigió 18 episodios de Batman, 23 de Clone Wars, 19 de Resistance, 15 de Rebels y fue Storyboarder de todas esas, pero también de la peli de Batman The Killing Shock, las series Avengers Assembles de Batman y de Jackie Chan Rebels y trabajó como animador en dos cosas interesantes. El videojuego Star Wars Chess, que era el Batman de Star Wars, y en Liquid Television, estos cortos lisérgicos animados que había en MTV. En MTV, en la época de, como se llama, el late night DC, por ahí. Sí, sí, en la época de Beavis and Butthead. Claro, pero estos no eran series, eran cortos. Sí, sí, como el, sí, me acuerdo, me acuerdo. Chico Migraña, bueno, eso justo, pero el incredible Big Head, algo por el estilo, y no se llamaba así, cosas por el estilo, pero esas cosas así locas. Y por último, Saúl Ruiz dirigió 4 de Tales of the Jedi, o sea, 4 de 6, 12 de Rebels, 15 de Akabat Batch, varios de Resistance y Clone Wars, y antes laburaba en el departamento de arte de Clone Wars, y fue animador de cinemáticas en el videojuego The Force Unleashed 2. Entonces, en guiones tenemos a Brad Rau, Jennifer Corbett, que es la principal guionista y productora ejecutiva de Koshu Runner, que también fue productora ejecutiva de NCIS, y laburó en guiones ahí, y en la serie Resistance. Esra Nachman, que fue story editor en Manifest, Amanda Rose Muñoz, que es donde tenemos esto, y algunos episodios de Bad Batch, o sea, 8 episodios de Bad Batch, y antes fue Scripps of the Rebels en Resistance, básicamente, entre 3 episodios de Rebels, en 16, otro 16 de Bad Batch, 2 de Deaths of the Jedi, y 4 de Clone Wars. Sí, es el riñón de Lucas Animation, obviamente. Claro, o sea, pues, digamos, fue Scripps of the Rebels en todo lo que es Lucas Animation, básicamente. Mad Batch Novitz, que, bueno, escribió 47 episodios de Rebels, 11 de Clone Wars, 11, tenés Rebels dos veces. Sí, Resistance, puede ser, sí. Bueno, la escribió para Rebels, para Resistance, para Clone Wars, y para la serie, los videojuegos Jedi Fallen Order y Jedi Suburbia. En la serie de Tony Ford, y en una película animada de Tech War, este universo escrito, pero escrito por un escritor fantasma, en realidad, por William Shatner, que ya tuvo serie de televisión y todo, pero que yo haya visto no salió esta película. Se hizo, pero no salió. Que yo conozco Tech War, en realidad, no porque lo hayan leído, ni mucho menos, de hecho, todo... No, yo tampoco. Pero vi, alguna vez vi, tipo, la... alguna vez vi en una revista, en una cadena, en una revista o algo así, que era tipo parecida, Tech War, y la foto de... Yo lo conocí en una revista, Starlog, estas revistas de Ciencia Ficción, en la edición de 5. Que no conozco nadie que lo haya leído, y creo que la... no sé si... no sé si alguien de los Remeras Rojas lo leyó y dice que es una poronga, me parece. Es probablemente. Es probablemente lo sea. Es probablemente lo sea. Michelle Ann como Mega, Wanda Psyche es Fee, Jimmy Simpson es Hemlock, gran villano, Killa Castle Hughes es Emery, sí, que está en Prodigy también. Sí, Hemlock, que Vicky le dice Jamie Renner, pues se parece. Sí, un poquito, el peinado de Hawkeye. Killa Castle Hughes es Emery, y Killa Castle Hughes es la reina de Naboo en episodio 3, sale 5 segundos en pantalla, que no tiene líneas. Sí, sí, sí. La reina Pailana. Mingna Wen, invitada como Fennec, Corry Burton, invitado como Cad Bane, y especialmente invitada a Angélica Houston como la líder de la familia criminal Durand, Isa Durand, de Baronians. Justo, justo, van a ver que yo digo durante la reseña que quiero volver a ver esta temporada, bueno, la estoy mirando y justo en el episodio aparece. Ella, donde habla a Angélica Houston y es un disfrute. Y vuelve, en el papel de Asash Ventress, vuelve Nick Afuterman. Sí, bueno, pero no sé si nosotros sabíamos mucho de Asash Ventress. Está bien, pero sí, la mencionábamos porque aparece. Sí, sí, aparece, pero bueno. Pero bueno, está, aparece más que, ni me acuerdo del personaje de Angélica Houston, por ejemplo, pero... Temporada 3 y última de El Lote Defectuoso, esta serie spin-off y continuación directa... ¿De Clone Wars? De la última temporada de Clone Wars. Que yo no sé si saben que Clone Force 99, este cuadrón de clones mejorados para diferentes cosas, surge directamente de una idea de Jorgito Lucas. Ajá, no, no lo tenía presente, no. Fue idea de él en un momento, recordemos que durante, si bien Filoni era el que estaba a cargo en la operativa de The Clone Wars, Jorg trabajaba muy de cerca con él. Clone Wars, todo lo que hay de canon en Clone Wars es Jorg canon, porque Jorg estaba bien arriba de todo. Sí, 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 no hay que negarlo eso, o sea, la idea de, por ejemplo, mi personaje favorito de Star Wars, ¿no? Ahsoka Tano. La idea es de Lucas. Sí, es que el desarrollo y la ejecución sean de Filoni, la idea es de Lucas. Claro, pero Lucas dijo, le vamos a dar un aprendiz a Anakin. Y le dicen, che, pero son las reglas del 2, le vamos a dar un aprendiz a Anakin. Respondió, ok, listo. La regla del 2 es para los sí. Sí, y bueno, esto fue una idea de él que luego se desarrolló, aparecieron en ese episodio de la última y póstume temporada de Clone Wars, la séptima, y luego se dio lugar a esta serie que desarrolló Filoni, pero que Filoni dejó en manos de Brad Rowe, el director supervisante, y de Jennifer Corbett, la guionista principal, que como pasa muchas veces en la animación, operan de showrunners, porque la animación tiene esas dos patas separadas, distinto que el live action. Sí. Muchas veces, lo hemos comentado muchas veces acá, que tenés, por ejemplo, el dúo de personas que trabajan en What If, una guionista y otro director, y vendrían a ser como los co-showrun. Después sí, Filoni aparece como productor ejecutivo, pero medio que soltó, no estuvo tan involucrado en todo esto. No, de hecho creo que escribió el primer capítulo, y creo que el último, me parece. De... De Bad Batch. ¿De Bad Batch? ¿Fironi? No. De Bad Batch. ¿Fironi no tocó la tercera temporada? Ah, entonces está, solamente el primer capítulo. No hay créditos en la tercera temporada de Filoni, y creo que en la segunda tampoco, eh. Sí, sí, es el primer capítulo. Y probablemente, si vamos a verlo, tiene Storyby o algo por el estilo. Sí, seguramente. Y ahí Stateby, por supuesto, ¿no? Yo les voy a arrancar confesando una cosa. No me enganché con esta tercera temporada. No sé por qué, no es culpa de la serie. Mirá. No es culpa de la serie, y me hubiese gustado antes de reseñarla, tener tiempo para vérmela de nuevo de un tirón. No sé, estoy pasando por un momento personal complicado. Sí. Otras cosas sí las vi y las disfruté como corresponde. Esta no, y de ninguna manera puedo culpar a la serie. Así que, hoy no voy a puntuar esto. Ok. Bueno. Porque no me parece justo. Ni puntarlo bajo, porque yo no me enganché, ni puntarlo demasiado alto por los momentos que sí disfruté y que puedo destacar. Pero, me voy a quedar acá escuchando qué dicen ustedes, y voy a aportar un par de cosas, si puedo. Así que, bueno, arranquemos, Carleto. Entonces, ¿por qué te gustó esta temporada? Bueno, a mí me gustó mucho esta temporada. Yo creo que, empezando por el final, me parece que dio un excelente final de temporada. Y un muy buen, así, muy buen final de toda la serie. Como que, no, que la segunda temporada fue mucho más hit and miss, viste, que teníamos, teníamos, eso no me lo olvido nunca, que tenés, el episodio ese que es una pod race con Tech y Omega. Y el episodio siguiente es el de Crosshair con el Planeta de Nieve. Claro. Unos cambios tonales así violentos. Y acá, esta temporada 3 fue un... Manejó muy bien para mí el pacing, o sea, lo que se llama el slow burn, viste. Sí. ¿Cómo lo hizo Andor antes? Bueno, Carlitos, están tus notas probablemente. ¿Cómo le decías todo el tiempo en nuestro chat a esta serie? Y sí, claro, es Andor for kids, ¿no? Sí, posta que sí. ¡Andor para niñes! Quizás el slow burn fue lo que a mí me hizo que me costara en este momento engancharme. Y probablemente cuando la vea de vuelta, diga, po, sí, loco. Porque sí, a mí me parece, to your point, Magno, que esta es una serie que sin lugar a dudas, como Rebel. Es una serie que, para volver a ver, o sea, esto es parte súper canónica, imprescindible del universo Star Wars. Por lo que vos decías, de que es un spin-off, pero continúa Clone Wars luego de la Orden 66. Y que, justamente, lo que a mí más me gustó fue estas cuestiones de pacing, ¿no? Que decimos, bueno, vamos a tener episodios con Hunter Wrecker nada más. Después vas a tomar dos episodios con Omega y Crosshair. Después vas a tomar un episodio solo con Emery. Como que se toma todo el tiempo, y en eso acompaña muy bien la música de Kiner y asociados. Como que se toma el tiempo. Hay episodios en los cuales hay poquísimo diálogo. Y vos decís, wow, qué decisiones, ¿no? Y que a mí, en particular, me cayeron muy bien teniendo en cuenta que esta es una serie, ostensiblemente, para niñas. En el Disney Plus dice que es para seis años, ¿no? No, eso dice que a partir de los años lo pueden mirar. No dice que está destinada a ello. Bueno, a partir de seis años, pero claro. Pero si el conjunto de público objetivo arranca los seis añitos, uno entiende que tenés que tener un espectro bastante amplio de cosas. Y algunas cosas, como dice Carlitos, es Andor for Kids. O sea, como realmente decís, chepa, esto no sé, si cuando yo tenía seis años y lo estaba viendo esto, no sé cómo me hice pegado. O sea, ¿qué hablamos de las cosas que vimos de chico la semana pasada? Sí, bueno, pero... Igual, Carlitos, quiero criticarte que estás pronunciando mal los nombres. Porque es Antier, Rike, Miga... Totalmente, sí. Tic, tic, tic. Pobrecita. Me suena en mi cabeza el vampiro de Taika Waititi. O Taika Waititi haciendo de... De Cork, de Cork, de Cork, también. De Cork. O de Cork, también, sí. De Cork. Ricky. No, Ricky. Por eso le dice Ricky a Riker. Ah, Ricky. Sí, ya está buena. Rika. Y otra cosa sí que me pareció también a nivel argumental o a nivel, ¿cómo decirlo, no? A nivel macro. Y es que con The Bad Batch se invierte la idea principal de Jorge Lucas, de las precuelas, en la cual se sabe que él eligió tener de un lado clones y del otro lado droides, ¿no? Como fórmula para evitar hablar de una guerra con pérdidas humanas, ¿no? Como decir, bueno, son clones, bueno, son droides, no importa, los podemos matar a todos, ¿no? Y luego de ver Clone Wars, por un lado, las siete temporadas de Clone Wars y The Bad Batch en particular, es notable que yo creo que no soy el único, que parece que ahora claramente nos importan muchísimo más los clones que los Stormtroopers que lo vemos, porque acá ya estamos en esta, o sea, lo que justamente el chiste de todo The Bad Batch es la transición, ¿no? Pero lo logra tan bien que nosotros, ahora no nos importan los Stormtroopers, queremos, por favor, decime que los clones se jubilan y viven felices en Santorini Espacial, en Favu, ¿no? Y lo logra porque realmente, lo noté esto, no recuerdo exactamente el episodio, sí, en el episodio 3 ya, que es el de Omega y Crosshair, uno de los de Omega y Crosshair, que es notable, que vos decís, bueno, Crosshair le está, despacha, se carga a uno de estos nuevos Stormtroopers y vos decís, en ningún momento te podés pensar, uh, hay una persona adentro, está finna ahí adentro, ¿no? Claro. No, nada, no importa, y lo que nos importa son los clones que la idea de George justamente había sido, bueno, no importa, todos iguales, tienen todos la misma cara de temoramo. Así que me parece que eso es magistral y, bueno, es lo que Filoni mejor hace, es unir los puntos y que se vea mejor el dibujo. Sí, 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 sí. Así que sí, eso me parece que a nivel macro me parece lo que más me gustó de esto. Hay otras cosas también, hay cuestiones de, la animación es sublime, sublime. Animaciones es tremenda. La animación, el arte, los paisajes de los lugares, la fotografía, digamos, ¿no? Claro, y se nota, y cancherean, porque, viste, la idea esa de traerla en ese episodio, completamente relevante, y la traen a Fennec Shand, que se van al Space Louisiana, ¿viste? Sí, sí. Porque sí, nada, para mostrar cómo pueden hacer un pantano. Es un tie-in con el nuevo ride de Disney World de Tiana's Bayou. Total, total. Pero, nada, como que realmente esto, y bueno, me estoy adelantando, pero esto también sugiere, a mí me sugiere que han puesto tantas hojas al asador en animación, que no puede ser que esto sea lo último de animación que veamos. No puede ser. Claro que no, claro que no va a ser lo último. No, no, me pasa que no hay nada de esto anunciado, anunciado, pero seguramente hay cosas. Están ocupados con otras cosas en este momento, pero no va a ser. Claro, o sea, hay más, y lo único que tenemos, concreto, concreto tenemos, a ver. Que este año sale, Diacolite sale... Ahora en junio sale Diacolite, después sale Skeleton Crew, el año que viene creo que es, o el siguiente sale Andor. Sí, y hay temporada 2 de Azorka confirmada, y está, bueno, la peli de... Las dos pelis que... Hay tres pelis en la vuelta. Dos más bien confirmadas, que son Grow One de Mandalorian, Mandalorian Grow, y la peli de... De como se llama, de Rey, y la peli de Taika Waititi está un poco más floja, pero supuestamente sigue por ahí. Y la de James Mangold era, la de... Ah, y la de Mangold, la de Dawn of the Jedi, miles y miles de años. Pero concreto, concreto, que tenemos fecha a fecha, más o menos, y tenemos estas cosas. Tenemos, después, bueno, proyectos animados, todavía no sabemos, pero así como nos tienen en Tales of the Empire. Hace tres meses, bueno, ok. Sí, pero si Filoni está en un lugar, de hecho vamos a ver que también en Tales of the Empire estuvo medio apartado, no apartado, pero no estuvo tan hands-on como en Tales of the Jedi. Si Filoni ya está en otro nivel, porque está coordinando las live-action y su Throne Universe, ahí no Throne, sino Throne, obviamente gente como Corvette y Raw están haciendo las cosas bien. Sí, además no olvidemos que ya Filoni ya es, hace, o sea, viene haciendo esto desde que arrancó Kong Wars. ¿Kong Wars arrancó en el 2008? Algo así, sí, por ahí. O sea, que Filoni ya no es más el jovencito, el upstart, viste, que aprendió a los pies de George Lucas. Ya es una figura importante. Por tanto, hay otra gente que hizo toda la tarea, sabe muy bien cómo hizo Filoni. Entonces, me parece que de esa manera logran hacer, por ejemplo, los tres capítulos de Tales of the Empire, de Barry Sophie, que me parece que también es una súper filoneada de agarrar a un personaje y hacer algo con ese personaje que no sabíamos sabido. Ahora hablaremos de eso. Seguro, seguro, seguro. Quiero decir que nada más que se nota que hay una cohesión muy fuerte en lo que es animación y en ninguno de los proyectos que ustedes dos han nombrado hay nada de animación. Como que... No, no, por eso es lo que dijimos. Todavía no tenemos, pero te suelan también planes. Sí. Les cuento lo que me gustó a mí. Dale. Andal for Kids, estoy de acuerdo, me gustan, no me gusta, pero me gusta que se traten estos temas del imperio como una fuerza opresiva y no simplemente malos espaciales. Sí, son fascistas, fascistas, son como corresponde. Como seres sudamericanos que somos, en particular, bueno, Carlitos, tendrás recuerdos de la dictadura. Sí, claro. Y yo, no recuerdos directos, pero una familia muy afectada, nacido en el exilio, etcétera, etcétera. De hecho, estoy también estudiando eso en la facultad ahora para mi trabajo final de grado. Robo de niños, señores. ¿Esas son las cosas que te gustan? Para un momento. Ya lo dije, ya expliqué que me gusta que se trate, que es distinto. Claro, porque es 100% lo que a mí me costó muchísimo cuando lleguemos a las cosas que no nos gustó. Tengo un hijo de 100 días. Estamos en momentos distintos de nuestros viajes de paternidad. Yo tengo un pelotudo de 19 años que es más alto que yo. Un besito. Me cuesta, también me cuesta. Vos lo tenés palpable como un bebé en tus brazos, probablemente mientras estás mirando algún capítulo, capaz incluso. Pero me parece bien que se trate esto. Es buen punto. Decíamos, hablábamos en chat. Claro. Bueno, a nosotros nos pega más porque somos sudacas. Pero en Estados Unidos y en Canadá tenés gente de las naciones indígenas que les pasaron cosas muy parecidas. Sí. Y bueno, incluso gente negra, gente afrodescendiente, afroamericana, que les quitaban niños por pensar que no los podían cuidar bien o descubrir después que estaban probando vacunas y porquerías en ellos como si fuera una población. O crack directamente. Entonces, me parece hermoso mostrar inequívocamente al imperio como una fuerza del mal palpable. No del mal, sino del mal. Pese a lo que hace el brazo de marketing externo a la ficción. Claro, porque siempre lo hablamos mucho, Magnus y yo. El imperio es cool. Los muñequitos, los pósters, las cosas. La gente con remera es Torn Trooper, ¿viste? Claro, los chicos estos que hacen el cosplay de Torn Trooper y hacen... No, no, pero yo te digo, lo de la 501 yo te lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo un poco, pero es como... Sí, pero se lo da un cachito, o sea, ir a visitar niños enfermos, disfrazado de soldado fascista... Claro, es como que entiendo el coso, pero es como, che, che, hay algo que está fallando en esa comunización. Pero nadie hace cosplay de Nemic. Ese es el tema. No está fallando. No, hacen, pero no son una cosa así, este... Siempre va a haber cosplay de todo. O sea, alguien en este momento está armando su cosplay de Emely, por ejemplo. Sí, seguramente. Y 200 miembros de la 501 están armando su cosplay de CX Trooper. Los troopers, los clones con el cerebro lavado que tenía Hemlock acá. Pero lo que voy a decir es eso, remeras con Join the Empire, banners, merchandising del imperio. Eso lo hace, obviamente lo hace el brazo de marketing. El brazo que cuenta las ficciones está perfectamente... En Andor, acá, en Rogue One, está perfectamente dejando en claro qué clase de fuerza es el imperio. Y eso me gusta. Sí, sí. Y eso me gusta. En Solo, también, en Rogue One, también. Reivindiquemos a Solo, por favor. No, perfecto. Solo es una película muy linda. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el crecimiento de personaje que tiene Omega. De hecho, es casi que, junto con el viaje de Crosser, Omega es el único personaje que realmente tiene un viaje. Porque siento que Hunter y Wrecker están como medio dejados de lado acá, aunque tenga algún capítulo para ellos. Y me gusta cómo Omega es la que dice, vos no, son clones, ningún clon queda atrás. Y Crosser tiene derecho a que le demos una chance. Crosser no quiere que le den una chance y ella quiere una chance. Sí, sí. La heroína es ella, claramente. Totalmente. Hormiga. Ahora voy también a algo que me gustó y que vos lo hablabas recién, Carlitos. ¿Hay un final feliz para los clones que fueron creados como herramienta de guerra? Que son máquinas de matar sentientes, que son niños. Porque Omega es más grande de edad que ellos. Porque ellos fueron acelerados. Y hay un momento en que vos decís, pero también son máquinas formidables de guerrear. No tienen cierta responsabilidad de ayudar a la rebelión, como finalmente hacen Rex y otros. Sí y no. Y merecen una vida tranquila. Merecen ese retiro. Y creo que, bueno, Pabu, el planeta Santorini espacial, uno diría que cuando se destruyen las bases de datos de Mount Antis, lo pierde, porque el imperio compartimentaliza un montón de estas cosas. Entonces, ¿sabemos qué queda? Sabemos que el imperio tiene pésimas políticas de seguridad informática. Lo vemos en Rogue One. Lo vemos en Rogue One y en mi campaña de rol de Star Wars, una de las tácticas más utilizadas para infiltrarse en lugares imperiales es el upgrade. Dicen que vienen de servicios técnicos del imperio. Tanto que Sole me bordó una estrella de la muerte que dice Ak Grey, así escrito. La tengo colgada acá. Porque nunca leen los mails. No hagan caso. Claro. Pero también, o sea, me gusta cómo queda que Omega se va a unirse a la rebelión y ellos se quedan ahí, pero tampoco te dice se van a quedar acá para siempre. No, seguro. Me gusta que no lo deciden, pero que tampoco los obligan a terminar su historia ahí. No, y aparte sabemos que The Bad Batch tuvo un montón de misiones que nunca vimos. O sea, que tienen, viste, un bagaje que Omega no. O sea, Omega estaba ahí toda en el laboratorio con lana C, en los caminos, todo muy bonito, todo. Y que luego, al comienzo de la serie, es como que, bueno, se ve así zambullida en todo este menjunje. Pero los otros eran veteranos grosos. O sea, eran las tropas especiales. Sí, sí, habían estado dos años en la guerra. Claro, bueno, más no había. Recordemos que The Clone Wars dura tres años. Sí. Pero bueno. Son un equipo especial. Y además, ¿sabes qué, Magnus? Me parece que está bueno que, desde el punto de vista narrativo, se muestren ambas cosas. Como que hay gente, hay clones que se quedaron en Santorini. Y hay otros que sí, como Rex y Gregor. ¿Y cuál es el otro? No, no me sale ahora. ¿Rex, Gregor? ¿Wolf, no es? No, es Wolf. Sí, como Rex. Ah, sí. Bueno, Rex, Gregor y el otro. Luego, sí, se unen a la Revenión. Lo vemos en Rebels y hasta en Return of the Year. Vemos a Rex en Return of the Year, sí. Por supuesto. Es canon, ¿ok? Y también lo vemos en Obi-Wan a un clon mendigo veterano. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de esto? Como que está bueno, me parece, que se explore varias posibilidades. Porque realmente, justamente, esto era lo que todos nos decíamos. Bueno, che, ¿y dónde quedaron todos los clones cuando aparecieron las precuelas? ¿No? Ah, sí, sí, muy lindo. Estamos hablando de millones y millones de clones de los cuales no se ve ninguno en episodio 4. ¿Qué pasó? Bueno, Piloni, Gona, Piloni. Después, hay algo que yo no estoy seguro si me gusta o no me gusta, pero lo voy a dejar acá. En realidad, es culpa mía del profesor dinosaurio por teorizar durante toda la serie que el plon CX principal que lo casaba era un TEC revivido. Por suerte no. Por suerte no. Ustedes dicen, por suerte no. Yo esperaba tanto que fuera que me quedé un poco de desapuente de que no lo fuera. Pero no lo sé. Capaz que era un reveal. ¿Vos querés que fuera TEC así le pueden deslavar el cerebro? No, o que le dieran una muerte digna. O lo matan de vuelta, claro. No, que le dieran una muerte digna. Yo qué sé. Así como quedó esa pelea con los clones, con el cerebro lavado, me quedó que eran otros clones más. Yo sé que ellos quieren o no, algunos sí, otros no, quieren salvar a sus hermanos clones. Eso es más misión de Rex y de su grupo y de Omega que de Hunter y Recker. Hunter y Recker quieren salvar a Omega y punto. Pero qué sé yo. Y después, lo último que voy a hablar de lo que me gustó es cómo esto, con la aparición de Ventress, con los niños Force Sensitive, que se lleva a Emily al final, que lo llevan a Pabú, lo que pasa en Kenobi, lo que vemos en Tales of the Empire, lo que pasa en los juegos de Jedi Survivor. Todo está apuntando al Hidden Path, a este Underground Railroad, a este ferrocarril subterráneo que lleva gente Force Sensitive a un lugar seguro. Pero, ¿todo esto estará apuntando a la película de Rey? ¿O a spin-off de Omega? No sé. No, puede ser las dos cosas. ¿Podemos ver una serie de Omega en la época de la rebelión? Sí, pero tenés razón. Todo esto que acabas de relacionar, sí, es como que tiene un perfil mayor que Omega. O sea, chiques, a nosotros nos encanta esto, pero sabemos que la gente que ve animación es muchísimo menor a la que ve live action. Y Rey tiene un perfil altísimo, por lo tanto, lo entendemos, lo entendemos. Así que, bueno, pero me gusta que las cosas hagan coherencia con los videojuegos, con el live action, con esto. Sí, sí, tendría sentido. Claro que, a ver, estoy haciendo cuentas. O sea, Bad Batch ocurre justo, justito al principio de, al final de, digamos, ocurre en, no sé, no sé en cuántos años pasan entre la primera temporada y la última, un par pasan, sabemos, pues te das cuenta. Sí, porque, de hecho, hay un salto temporal en esta misma temporada. Vemos que Omega crece, que le crece el pelo. Claro. No, yo sé lo que vos decís ese. Decís que, no es que los personajes que vayan a aparecer, pero, por ejemplo, yo sé que, por eso le decíamos Linguini a Byron, con el nenito Oulbert. Y los hubo, sí. Y los hubo. Eso es un nene de tres años. Sí, ¿qué va a ser de tres años? Ese es un nene de un año. De un año, ponele, de un año, dos años. Es un tono, de verdad. Ponele que dentro de 30 años pueda aparecer en la película de Rey, en 30 años dentro, in story. Y Omega también puede aparecer. Pero no son 30, pues sí, bueno, no sabes, ahora sí, puede ser. A ver, estoy haciendo un cálculo mental de fechas. En general, son candidatos para la escuelita de Luke. Bueno, como 40, qué sé yo, digo, ponele. Pero puede aparecer. Sí, pero más, yo decía igual que son candidatos para la escuelita de Luke. Bueno, sí, no me gustaría que sean candidatos para la escuelita de Luke. No, porque no termina bien. No, la verdad que no. Me gusta la idea, a ver, en Legends, toda la recolección de Force Sensitive, tanto Shedys escondidos como gente con potencial, pasó por Luke y por la Academia Sheddy de Luke. A esa Academia le fue bien. A esa Academia le fue bien. Bueno, acá uno podría decir que al no poder usar tanto a Luke o al no querer usar tanto a Luke y a que todo va a desembocar en Rey y en la película que se hace al final, uno podría decir que quizás sí hubo gente que fueron alumno de Luke y hubo otros que dijeron, la pija, yo me quedo escondido acá en este planeta donde estoy porque ahí sigue la First Order y el imperio no se va y no. Entonces, como que puede haber habido varios esfuerzos, la Orden Sheddy no era una cosa funcional antes, menos lo va a hacer cuando está toda desmembrada. Sí, y además sabemos que ya vamos viendo que además hay un montón de, van apareciendo, digamos, sea porque fueron en la Star de Legends o porque las va inventando, ahora hay un montón de otros grupos de gente Force Sensitive, de tradiciones de Force Sensitive, o sea, los Jedi no tienen por qué tener un monopolio. Entonces, bueno, creo que me gusta como toda esa coherencia y esas cosas que pueden, no necesariamente con personajes o de forma directa, pero sí informar y apuntalar cosas que vayan a pasar luego en la película. Bueno, esas son las cosas que me han gustado de la serie, porque no es que no la disfruté, ojo, no la disfruté tanto como querría y como probablemente pueda, pero ese, ¿qué te gustó a vos? Bueno, igual que Carlitos, yo esta temporada me gustó más que la anterior, porque además hay algo que he hecho, que venimos hablando mucho desde la primera temporada, que es que nunca quedaba claro por qué Kornos la necesitaban a Sokka, a Sokka a pesar, no sé por qué es la Sokka, a Hormiga, a Hormiga, porque es que era lo que tenía de especial. Todos obviamente dijimos Force Sensitive o algo por el estilo, bueno, ni, o sea, está este tema de, es en Count Positive, pero muy bien la hicieron, muy bien la hicieron. O sea, que de nuevo, acá de repente, bueno, acá sabemos finalmente por qué Kornos o Hormiga están preciadas, bien, eso me gustó, porque veníamos... Y conecta, porque está todo armando el Project Necromancer, que conecta con The Mandalorian, conecta finalmente con Somehow Palpatine Returned. Claro. Al cual, al cual, todo... Conecta con Clone Wars. Recordamos que en Clone Wars estaban secuestrando niños en Force Sensitive y en Rebels. Sí, pero ¿conecta con Snoke también esto? Sí, claro. Y Snoke es un intento de... Sí, se supone que es un... Snoke es parte de todo esto, sí. Sí. Porque es una especie de... Se supone que... De Muppet. De Muppet, o sea... Pero si bien lo que está diciendo este, ¿no? Que realmente me parece que le hicieron muy bien para el sentido de decir que sí. Es importante el M-Count, la cantidad de los cosos que empiezan con M y que no los mencionaremos. Nunca jamás lo dije, me encanta eso. Jamás, no, no, lo dicen. Lo dicen, creo que crees el Hemlock. Las milanesas. Las milanesas, la cantidad de mini milanesas. O sea que es importante, pero no es todo, ¿no? Que también está la cuestión de nature versus nurture. ¿Cómo es eso en inglés, en castellano? Naturaleza versus crianza. Crianza, uno diría. Sí, no queda tan bien, pero sí. No es aliterativo, pero bueno. O sea, la naturaleza, los genes o la sangre, la herencia, es un tema tan importante en esta cosa, ¿no? Y sino que también, bueno, sí, la piba tiene algo, hay algo que tiene que ver con la fuerza, pero jamás la entrenaron y ya está. Y a Satch y Ben 3 viene y dice, ajá, sí, sí, ok, listo, todo muy lindo. Chao, no me voy. Sí, eso me, eso me dijo. Estuvo muy bien eso, pero a la vez lo vemos con Sabine, que también es un caso de eso, pero, y quizás lamentablemente, al final sí, mueve algo con la fuerza y lo salva a Ezra. Spoiler para Toca. Como que sí, me parece que le hicieron muy bien como ese, como encontraron una forma de una tercera posición, si queremos, con respecto a la fuerza, que siempre son bienvenidas esas nuevas formas de interpretar para mí. Que en realidad, si ustedes quieren falopa a Jedi, bueno, esperen en el mes que viene con Diacolite. Esto es una serie de otra cosa. Sí, sí, totalmente. Y eso me gustó, me gustó que, si bien decimos, ok, Omega es, tiene algo de conexión con la fuerza, qué sé yo, pero no es for sensitive o le falta entrenamiento para hacerlo, pero es como que está bien, está muy buen papel carbónico midichloriano. Claro, o sea, me gusta que, me gusta ese capítulo de Ventress diciendo, sí, mira, no, la piba que no, 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 capaz, que si lo hubiesen entrenado más chica, no sé, no sé, pero bueno. Yo tampoco confiaría en, en, en Ventress como una gran maestra, eh, ojo. No, no. No, también, pero obviamente. Pero además Hunter, a ver, claramente ya tampoco. No, Hunter la mira y dice, sí, 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 ahora, sí, me estás diciendo la verdad, clarísimo, me queda. Sí, este, digamos, no sabemos cuáles son las intenciones de Ventress, pero bueno, por lo pronto está bien que, que bueno, o sea, si, si queríamos, si querían que Omega desarrollara capaz su, su conexión con la fuerza, su potencial conexión con la fuerza, iba a tener que dejar los hechos y no, 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 no sé, eso no se puede, este, no hay lo que quiere eso. Le hizo un Grogu. Claro. Este, y, y eso, eso me gustó, o sea, me gustó que, finalmente, digan, porque, de nuevo, porque, ¿qué es lo que pasa con Omega? Y que, en realidad, digan, tá, sí, tiene una conexión, pero no, 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 no es forza en sitio, o por lo menos no, no es lo suficiente como para que uno diga, no es que ahora va a empezar a tirar, a revolver cosas y no sabe la serie. No es strong in the form. Claro, no, no anda haciendo esas cosas. Me gusta, me gustó mucho, bueno, como Omega ya es, es bien parte del equipo, y tiene, fue entrenada, o sea, fue entrenada por sus, pues ya la hizo a sus hermanos, nosotros le decimos sus papás, pero fue entrenada, básicamente, y tiene ese entrenamiento y lo usa, y lo usa bien. Cuando está en la prisión y empieza a planear el escape con los otros pibes, está muy bien, o sea, cómo arma todo, cómo va, explora los distintos pasadizos, qué sé yo, está muy bien eso, cómo arma los planes, o sea, me encanta eso, eso de Omega, de mostrar que está, bueno, tiene con sus limitaciones, porque es más chiquita, no, pero bueno, lo usa a su manera y tiene el entrenamiento que le pudieron dar sus... Sí, se puede meter en chiquita y se puede meter en el pasaplatos. Claro, esas cosas. Pero cuando finalmente, que esto también me parece algo narrativo muy piola, cuando la emparejan con gente más o menos de su edad, ahí te das cuenta, ah, claro, Omega es re grosa, o sea... Sí, claro, comparado con los otros pibes... Claro, pero comparado con los papás, no, está bien, siempre, viste, está ahí, pero con los otros nenes más o menos de su edad, wow. Eso es algo que la serie hizo muy bien todo el tiempo, Omega no es una Mary Sue, no es un Wunderkind, no es la mega combatiente, súper salada, la súper planeadora, la súper piloto, va aprendiendo todo y su cualidad en realidad es una cualidad humana, entre otras cosas, porque aunque la haya criado en Alacé, por lo menos la criaron en vez de tirarla a pelear, en vez de creerla, la dejaron crecer en una planta o en una maceta. Claro, tiene otra habilidad de gentes, y bueno, y se ve, sí, que en el momento que la soltás entre los botijas, se ha mandado unas cagadas hermosas, en esta misma temporada incluso cuando dice, ay no, yo quiero liberar a los animalitos, liberamos a los animalitos. Me gustaría creer que los poderes de Omega, de la fuerza, van por el lado de los animalitos también, eh. Sí, y después, claro, después libera la bestia, la Asilo Beast, y bueno. ¿Cómo le gusta el caigo a esta gente? Sí, 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 fue genial cuando le libera la Asilo Beast, además muy bien hecho, muy bien pensado de, ah, está, hay un monstruo ahí, ok, ¿qué hacemos? Lo largamos para que aquí los mueres. Qué moderno todo, y qué bien pensado. Un monstruo que lo vimos, eh. Sí, sí, la Asilo Beast, que aparece en Clone Wars. Claro. Sí. Y que, bueno, ¿sabes qué? Lo largo, acá da quilombo el bicho, y nosotros aprovechamos el quilombo para irnos. Es muy bueno, o sea, está muy bien. Y, eh, bueno, como dijimos, la animación es, la animación, los diseños, los paisajes, el, eh, tantís, es espectacular, los distintos planetas tan espectaculares. Entonces, la verdad que se pasan esto, verlo, yo que lo alternaba entre verlo, algunos capítulos los vi en la PC, y otros los vi en, en casa de mi novia, en su tele enorme, y era como, wow, ahí sí que se ve, tipo, una tele grandota, de repente decís, puta madre, ves los detalles de las cosas y ves, mierda. Pero bueno, estamos hablando de producción de Disney, o sea. Sí, obviamente. Vos sabés que la, cuanto más alta la calidad, cuanto más alta la pantalla lo veas, más garpa, mejor sistema de sonido. Por supuesto, sí, totalmente, totalmente, o sea. No es que estamos viendo Doctor Who del 82, viste, como que. Claro, sí. Menos calidad, mejor. Hablando de producciones Disney, se nota la plata de Disney de la nueva Doctor Who. Se re nota. Sí, bueno, 4K, recontra, HDR, de todo. Muchos extras. Muchos extras, sí, se nota, se nota muchísimo, pero bueno, eso. Ahí lo banco mucho, Russell T. Davis, en lo que dice de, bueno. Yo también. De, bueno, hay que abrirse un poquito porque las veces están en peligro, básicamente. Pero bueno, para otro capítulo, para otro programa lo charlaremos. No, a mí no me gusta Doctor Who porque se ha vuelto muy woke. Claro, exactamente. Qué porquería. Qué porquería, fue en mis tiempos. ¿Por qué Star Wars es político ahora? Claro, viste, porque de repente ahora es político. Digo, no, no, esto con George Lucas no pasaba. Cuando hacían las alegorías de Bush en la película. Y de Vietnam. Cuando le ponía Halliburtoni a alguien. Claro, claro, Halliburtoni. En fin. Y Nut Gunray. Nut, claro. Pero bueno, sí, esas cosas que decía de Omega y su desarrollo, que es muy bueno. Y cómo, bueno, también, como dijimos, cómo se redime de una manera Crosshair, que está muy bien también, la verdad. Sí, y mirá que a mí ya tengo los huevos al plato de tantas redenciones. Estamos todos los huevos al plato de la redención. El sarco de redención. La ronda de la redención de Darth Vader, como dijimos la otra vez. Sí, pero la verdad que rinde un montonazo. Está muy bien hecho. Que no es fácil hacer un buen arco de redención, la verdad. Pero bueno, como decía Magno, como decía Magno al principio, estamos hablando de tres temporadas de 15, 16, no, que hay un... Y que además son básicamente las temporadas 8, 9 y 10 de Clone Wars. De alguna manera, sí, sí, la verdad. Y, como decía Carlitos, el final a mí también me dejó muy contento porque me parece que es un buen cierre para la historia, Omega yéndose de piloto para la alianza rebelde. ¿Tiene lugar para alguien con una balleta de energía? Claro, viste. No, tenemos a Chihuacan, andate. A mí me... Ya tenemos un Wookie que es un Bowcaster más grandote. A mí la verdad me llenó de ternura verla a Omega que queda y Hunter finalmente abrazando su rol de papá, de Space Dad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hunter esperándola ahí diciendo, yo sabía que te iba a estar, está tú la partida. ¿Vos sabés que en mi cabeza sonó la canción esta de los Beatles, She's Living Home? No me salió el ritmo. Sí, 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 na, 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 she's living home, sí. Me suena un poquito eso, ¿no? Sí, sí, algo de eso, sí. La verdad que está muy lindo ese capítulo. Este es un buen, buen, buen cierre para la serie. Bueno, la serie, como dijimos, en algún momento no quedaba muy claro para dónde iba, pero agarró su rumbo definitivamente. Total. Sí, sí. Bueno, les voy a contar rápidamente lo que no me gustó a mí, para que ustedes digan si a él no le gustó. A mí no me atrapó tanto que no estuviera la unidad familiar junta. Entiendo que temáticamente hablando era necesario, pero a mí me gustaba mucho la interacción. Eso también que les dije que, bueno, capaz que ganará en un binge. Se hace difícil, o sea, cuesta. A mí justamente, ¿sabés qué, Magnus? Yo lo veo desde otro lado en el sentido de que sí es tan evidente la falta, la separación. Que la hace a toda la temporada más dramática todavía. Porque hay capítulos, hay un capítulo, uy, tengo acá la cita. En el episodio 2, Paths Unknown, que es donde está Hunter y Wrecker juntos, ¿no? El final del episodio Hunter dice, nuestra misión no está terminada todavía. Y hace un zoom la cámara. Te das cuenta que del equipo original quedan ellos dos. Están ellos dos, claro. Nada más. ¿Entendés? Es fuerte, es fuerte. Es re fuerte. No estoy en el... Realmente no tengo quejas. Simplemente no logré conectar y por eso me voy a abstener de puntuar. Capaz que dentro de dos meses hablamos de otra cosa y le digo, vos sí, qué buena temporada. Qué buena sesión iba a decir. Eutein, quejas. Dale, bueno, dale más. Larguen, amor. Bueno, como ya lo dije, las escenas con... Todas las escenas con niñas, con infancia, me resultaron súper difíciles. Y lo, por supuesto, reconozco que tengo yo un hija de cien niños, ¿está? Lo entiendo. Pero me parece que quizás como causa de estar tan bien caracterizados todos estos niñas, ¿no? Que realmente se mueven, se comportan, miran como niñas de, no sé, ocho años, una cosa así. Me resultó súper difícil porque sabías la cara de Sazón, la cara de... ¿Cómo se dice cuando estás? De Bajón. Bajón. De sin ningún tipo de futuro, que los tratan como números. Uwe, es fuertísimo. Me resultó todo súper difícil, pero bueno. Y justamente contrastando con Omega, ¿no? Ni hablarles... Yo ya me escapé de acá una vez. Claro. Genial, genial total. Y no, bueno, la escena de Kat Bain secuestrando al bebé Osogú. Es re heavy esa escena, es re heavy. Es golpe muy bajo que entiendo que esto es porque nosotros somos gente que vivió regímenes militares, terrorismo de Estado, y los yanquis no. No los yanquis de ahora. Claro. Pero bueno, en fin. Para los yanquis, esas cosas pasaron para cierta gente. Y lo miedo. Por lo tanto, no es algo que le pasó al vecino. No es algo que le pasó a cualquiera, digamos. Acá sí, acá pasó y pasó a mucha gente irrestricto de... No era que es a cierta gente que estaba en tal lado. No sé, pero algo habrán hecho. O sea, viene Kat Bain, se lo lleva al pibe y la deja estuñada a la madre ahí. No sé si la estuñó. Conociendo a Kat Bain me parece que no la estuñó. No, creo que es explícito que la estuñó. Él es tipo, a mí no me pagan para matarla. Claro, a mí me pagan para atorarme a este pibe. Claro, no me pagan lo suficiente. Así que bueno, todas esas escenas me parecen súper difíciles. Que bueno, quizás cuando las vean otro momento va a estar diferente. Teniendo en cuenta cuánto me gustó y me divirtió el episodio con Ventress. Me pareció que está pedo totalmente. Porque no fue a ningún lado. Y eso no me gustó. O sea, si me la traes a Ventress, hace algo más. Porque podría haber sido... Quizás es un teaser. Claro, un backdoor pile. No sé, pero básicamente lo que está haciendo es Ahsoka a mitad de precio. Ese rol. Que es Ahsoka con Grogu es parecido, ¿no? No sé. Y también, hablando de gente al pedo. Nuestra querida The Cavalry. Ming-Na Wen. Sí, bueno. Pero sí, pero sí. La queremos, la amamos hasta el infinito y más allá a Ming-Na Wen. Pero al pedo, al pedo. Un episodio va a decir... Es un módulo, una aventura de... Que decís, bueno, tenés que ir a buscar. Es un episodio que para el único que yo digo al fin y al cabo es para que en realidad dos episodios más tarde aparezca Ventress. Llame por teléfono a Ventress y vaya. Claro. Es eso. O sea, que nosotros sabemos que iba a aparecer Ventress. Él estaba en el tráiler de la temporada, pero bueno, está ahí como, ok. Ah, y me la pones en el tráiler. Pensamos que iba a aparecer ahí y no. Bueno, tiene una Fennex que después la llama a Ventress. Pero sí, eso es todo. Porque estos son minucias. Como que, qué sé yo. Pasa que como que no se deciden si los clones van a estar en el setting de los blasters. Se van a hacer matar o estunear. Como que van cambiando de piso a episodio. No importa. Son minucias. En general, esas son las tres cosas que a mí. Son minucias e incluso lo de las escenas con niños. No creo que le... Es una queja tuya porque a vos te pegó mal, pero no es algo que le puedas tener en contra a la temporada, creo, ¿no? No, es que está tan bien hecho. Es la tensión. Porque, está bien, yo tengo en mi cabeza racionalizando, no, este es una serie para pibes. No, ninguno de esos pibes se va a morir. Estamos de acuerdo. Van a vivir felices. Pero por todo lo que los ponen, los que los someten, vos decís, nada, es nada. Es que el tema es que está tan bien hecho eso que no precisás shock, no precisás tortura y maltrato explícito. Explícito. Simplemente la des... No quiero decir humanización, porque ninguno es humano, salvo Omega. La descentesionalización, o como sea. Sí, la deshumanización, aunque me perdonen los clingon, es tan estéril, tan trámite, que eso es lo que es mucha gente para... Un gobierno fascista no es simplemente una bota en el cuello. Sí, sí. Un gobierno fascista es un montón de gente pensando que el bienestar de mucha gente es un número en un Excel. Claro. Sí, y los planetas son básicamente una bolsa de recursos a ser explotado. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, bueno, sí, a ver, desde Rebels, que tenemos a un imperio extractivista que arrasa planetas para sus recursos, y se ve en Tails también. Y en Tails, no, ojo, y se ve también, a ver, se ve en los separatistas en Clone Wars también. Sí, que después de todo, hay una sola facción en Clone Wars, en realidad. Claro, o sea, los separatistas están bajo... Spoiler alert. Spoiler alert. Todo lo mismo. Que después, bueno, lo gracioso es que los separatistas después terminan... Algunos se terminan yendo para el lado de la alianza rebelde porque justamente... Por querer mantenerse separados la cara, dieron los boludos, pero bueno. Ya la Federación de Comercio y un montón de cosas que eran... Ya el modelo de extractivista está de ahí, claramente, y lo vemos a lo largo de las películas, sí. Sí, sí. Pero bueno, eso. ¿Algo que no te haya gustado a vos? Es verdad que lo de Kevin es heavy. Yo, mi lectura primera que ha sido que mató a la madre, porque de nuevo, Sudaka y cosas. Y dije, uy, ya, se fueron un poco a mambo. Y la estuñó, ponele que bueno, está, ok. Pero igual es heavy, el rapto de bebés es como... De nuevo, o sea, es como me gusta que muestren algo así para mostrar que el imperio es una dictadura militar, básicamente. Una teocracia, una dictadura militar. Porque al fin y al cabo, en cierta forma es una teocracia. Pero es heavy. Para la serie, para Nines, es un momento heavy. Capaz que el personaje de Emery es como que... Siento que capaz que se vuelve buena un poco rápido, no estoy seguro. Es como... Está bien, este no es un capítulo entero de ella y Ahsoka. De Ahsoka, me sigues ahí, no sé por qué. Dios mío. Es el de ella y Omega, un capítulo entero de ellas dos, digamos, interactuando. Y Omega, bueno, haciéndole como el... Arrascándole las capas de coso. Pero bueno, no, pero la verdad es que creo que... Sí, ponele que lo de Fennec Young es al pedo y no mucho más. O sea, es como realmente es una temporada que para mí yo la disfruté muchísimo. Te diré que es mi temporada favorita de las tres, porque es como que la más coherente. Porque la primera es como que no sabes bien para dónde va. Es como que es tu punto de partida y no sabes bien para dónde quiere ir. La segunda es como este intermezzo o intermedio donde de repente, bueno, tenés aventuras solitarias. Donde van a tal planeta y hacen tal cosa, tenés la Polreis, tenés el Jedi Wookie que se está escapando. Tenés un monstruo que viste en Kashyyyk. Se llama Gargi. Son las aventuras al servicio de la Trandoseana esta. Sí, la Trandoseana que los recaga después. Sí. O sea, tenés como cosas sueltas y que termina con, bueno, Ahsoka que la Trandoseana los cagó y la Ahsoka la capturan. Y acá, bueno, finalmente sabemos, bueno, qué, por qué carajo está lo de Ahsoka, por qué, Ahsoka no, por qué, Dios. Estoy, estoy. La Omega, este, la, 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 la capturan Omega. Y sabemos por qué la capturan y sabemos para qué la necesitan. Está bueno el arco en, me gustó, una cosa que me gustó, el arco en Alacé. Porque en Alacé es como que, al principio es como, bueno, estoy acá, qué sé yo, ay, pero pobrecita. Bastante inhumable como habla la Alacé, sí. Y al final es como que, al final, no, la estaba protegiendo, a su manera la estaba protegiendo Omega. Y el momento, el, el sacrificio final de Alacé es, ¿sabes qué? Te banco mil, la grosa. Que me dejó pensando, che, ¿cuántos caminos nos quedan? Porque hicieron verga camino. Sí, no van a quedar muchos. Y eran unos, eran unos locos bastante aislados, en realidad. Claro, porque vivían en ese planeta donde, o sea, ellos no son de agua, pero viven, pero viven sobre el agua. O sea, son una especie que, for reasons, en un planeta donde prácticamente no hay, no, bueno, no hemos visto, de hecho, tierra en camino. Pero quizás, quizás si encuentran, si queda algún, algún clon master, pueden, este, revivirse. Sí, pero, sí, es muy loco que, que sí, me dejó pensando, che, ¿cuántos caminos nos quedan dando vueltas? No muchos, seguramente. Y el sacrificio de Alacé, la verdad, es importantísimo, porque eso de destruirlo, los, los, los registros y todo eso, que, bueno, después vemos que, sabemos que eventualmente el Project Necromancer, o uno parecido, revive, eh, pero bueno, acá dice, también, el corporativismo, el imperio de, cae, Moff Tarkin, y dice, no, esto es una cagada, la verdad, eh, o sea, es que, él, mandan, el, 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 todo el, este, la financiación, la plata, la mandan al proyecto, al otro proyecto. Stardust, que es, este, Stardust, 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 que es la estrella de muerte. Stardust, que es como le decía el padre a, a Jim. Que es bueno, es muy, es muy, es muy, es muy, es bueno, o sea que, esto, esto de clonar al emperador, la verdad que no, no sirve. No, vamos a hacer un, un, una nave espacial gigantesca con fuego del planeta, destruya planetas, listo, vamos a dar plata ahí. No sé ustedes, chicos, pero yo, eh, amaría, justamente, una, una serie sobre, eh, la, las políticas de oficina en el imperio. Cada vez que nos dan algo de esto, en el cual, como, eh, todos los, tan, soretes que son, en, básicamente, empleados del imperio, ya sea en Andor, ya sea en donde sea, yo digo, uh, quiero esto, quiero office space, eh, bueno, office space en el imperio. Yo creo que, en la campaña, en la campaña de Stardust que estoy dirigiendo, eh, los jugadores están tratando de, de desarmar una conspiración de un MOF para, eh, separarse del imperio, pero que involucra un, un culto con una, lo pueden escuchar porque esto lo saben ellos, ¿no? Eh, mis players. Involucra un culto del lado oscuro manejado por Ranaisista y otras cosas. Y un nuevo aliado que han encontrado es un teniente de logística del imperio que está preocupado porque las cuentas no cierran. Claro, claro, un counter total. Y en este momento, los otros malos del, del, este, la, de la conspiración lo intentaron matar, los jugadores lo salvaron y ahora lo están tratando de convencer de que ellos son del Imperial Security Bureau y están trabajando con él. Vamos a ver qué pasa, pero, pero el, el pobre tipo, esto no cierra y que te, te vive en el, en el cuartel imperial para no gastar recursos, no te usa el auto oficial y viaja en, en repulso ómnibus. Es el, es el, 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 el de Andor, básicamente, el que. Pero, pero no es mala gente. No es mala gente, no, es simplemente que. No sé si van a lograr convertirlo al, al. El Cyril Karn, ¿verdad? Sí. Sí, no sé si lo van a lograr convertir al, 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 a la rebelión, este, pero. Pero bueno. Pero por lo menos es divertido ese, ese Office Space y en un momento también, este, eh, hablé, yo hablé en realidad no de Office Space, sino de Powerless. Ah, sí. Este, la serie de DC, pero en realidad hablando de, en la oficina de logística de, de la rebelión. Claro. Porque el personaje, pero soy dinosaurio, es dos cosas, francotiradora y oficial de logística. Bueno, por un laburo nadie llega a fin de mes. No, es como el G.I. Show, que siempre tienen, en primera especialización y segunda. Ah, claro, claro. Sí, una cosita que yo quiero comentar es que me gusta que hayan traído de vuelta a Rampart. Sí, sí, sí. El vicemirante. Muy bien. Y responsable por el, los Stormtroopers concriptos. Y que nos llevará al, el actor que lo interpreta, que es un británico de origen indio, todo el tiempo me hace pensar que estoy escuchando a, a este, a Alexander Cedill. Que ya está por esta serie ahí en Clone Wars. Sí, claro. O, o, intercambiablemente a, eh, eh, James Callis, el que hace de Baltar. Sí, básicamente, como sabemos, es la misma persona. Es la misma persona. Yo no los veo tan parecidos físicamente, pero su, su porte y su voz son parecidas. La voz. Sí, sí, tiene la voz parecidas, sí. El poshismo, son posh. Altamente posh. Sí, salvo cuando Callis usa su acento mayor. El acento geminiano. Giorgian, geminiano, exacto. Está bien, está bien. Pero bueno, eso es, eso es la temporada de The Bad Batch. Yo me abstengo de, de puntuar, eh, pero la verdad, envidio pila que les haya gustado tanto y me quedo con más ganas todavía de hacer un rewatch. Ah, muy bien. ¿Ustedes qué puntaje le ponen, Carlitos? ¿Cuánto se apelan? Sí, esto es un 9 porque estamos hablando de Clone Force 99, así que por supuesto que es un 9 por los que, los argumentos que ya, por los cuales ya me explayé. Así que. Y tú, en este momento, es Carlitos 99. Exacto. Así que sí, yo también iba a dar un 9, así que estamos de acuerdo, queda un 9. Así. Entonces, le damos un 99. Exactamente, sí. 9, Manuel, 99. Claro. Exactamente. Perfecto. Bueno, ese, vos venís, vamos a escuchar ahora, vamos a hablar de Tales of the Empire, vamos a escuchar un poquito de música de Tales of the Empire, también de los Kainas, que es The Way Out, la salida, el camino hacia la salida, por un desarrollo de uno de los personajes. Hay uno que sale y otro que no. Pero vos venís hablando de el obvio, la obvia comparación de Bad Batch con una serie de televisión de los 80 por tribunal. De los 80 cuando nosotros éramos más jóvenes que más niñes. Qué bueno que, brigada, The A-Team, como decían por acá, Los Magníficos. En Uruguay, Los Magníficos. Si usted necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez se pueda contratar a... Sí, The Bad Batch. Claro, claro, pero Los Magníficos era parte del doblaje mexicano, yo creo, que venía sobre impreso, pero lo comercializaron en Argentina como brigada A. Sí, pero en la tele escuchabas los magníficos, entonces tenías ambas. Y todos ustedes le dicen brigada A, el hijo de puta que le dijo, eh, ah, bueno, magnífico. Bueno, a ver, ya hablamos mucho nosotros en WhatsApp de las traducciones mexicanas de los nombres de los superhéroes de CD, que son, ¿quién es el hijo de puta que hizo esto? Tipo, Raúl Jordán para Al Jaljo, ¿cómo era que le habían puesto a John Jones? No me acuerdo, pero en vez de, no sé, Juan Gómez, es que en vez de ponerle Juan Gómez, como hubiese tenido más sentido, le habían puesto, no sé, Juan Carlos, no sé qué. No, lo peor es que el otro día descubrí que en Novaro a los titanes le decían los jóvenes héroes o algún estilo, que el flash era flashito, lo sabíamos, pero descubrí que, ¿sabés cómo le decían a Raven, Carlitos? ¿Cuerva? Corvina. ¡Ay, no, 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 no! Que yo no me di cuenta que era porque se parecía a cuervo, se dio cuenta de personas pero, hijos de puta, ¿es un pescado eso? Es otra cosa. Pero capaz que la corvina no se conoce mucho en México. Google corvina. De 500 especies de corvina, el 90% viven en el Pacífico Mexicano. Buenísimo. Criminal. Es tipo así, o sea. Corvina. Corvina es unos hijos de puta. Entra a mí, voy, qué olor a pescado. No, hay una serie de chistes medio furiosos ahí, pero bueno. Sí. Y no los vamos a hacer porque somos gente de caballero. Pero el punto es eso, es tipo, bueno, los magníficos, brigada, no sabemos, no son por qué los músicos son los magníficos, pero bueno. Así que, y bueno, si dijimos, bueno, vamos a ver el tema de brigada, porque sí. Y enganché la versión de Leon Moraglioli, que Leon Moraglioli es un señor que hace cobert de metal. Lo hemos pasado. Sí, que hace cobert de cualquier cosa, versión metalera, y a veces al revés, y qué sé yo, que hace muy bueno, es muy bueno porque además el chabón toca, creo, suele tocar, tipo, todos los instrumentos, graba él, qué sé yo. Me escapa todo. Así que bueno, así que eso, sí. Así que vamos con eso. Eso, brigada, los magníficos, el equipo que busca la gente, y The Way Out de los Sky. Ahí está, perdón, John Jones era Julio Jordán. El hermano de Raúl Jordán, que era... Julio Jordán, porque hubo unos Juan Juanes, ponele, no sé. Juan Juanes, no, de la puta madre. Por lo menos el más cercano. Sí. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno, es muy bueno. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno. El hermano de Raúl Jordán, que es muy bueno. ¡Gracias! 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 Acabamos de hablar de ellos en Bad Batch Tres episodios dirigidos por Villanueva, por Natalia Villanueva Dos episodios por Stuart Lee y uno por Saul Ruiz Y la gente del guión también es gente básicamente conocida Sí, tenemos a Filoni que hizo la historia No escribió los guiones, pero hizo la historia Sí, en Jedi había escrito cinco de los seis episodios Acá no Acá solamente hizo como la historia general Está más ocupado Está más ocupado Filoni, porque está haciendo sus propias cosas Amanda Rosmuñoz hizo tres episodios Y Matt Mitch hizo otros dos Y Nicolás Ah, supongo que es Nicolás Anasatacio Anasatacio O Nicolás, supongo Es una zona medio griego Y es que tú únicamente hizo esto Y algún cortito Y trabajó como editor en otras series animadas de Star Wars Y es que ha trabajado Sí, en The Jedi, Bad Batch y Clone Wars Pero antes laburaba en efectos En Inutile and the Magic Trabajó en las precuelas En Black Panther, Harry Potter y Day of the Tomorrow ¡Wow! Day of the Tomorrow ¡Qué viejasos! Sí, laburaba hace mucho tiempo el loco Es el único nuevo Anasatacio Ah, no, no es tan mi hija Bueno, sí Digo, nuevo entre comillas Porque no venía de Bad Batch Claro Y no tenía dirección El loco no era director Era guionista hasta el momento Más que algún corto que tiene por ahí Después el elenco es Varias personas que repiten Ya sea de live action O de animaciones anteriores Porque bueno, estamos visitando personas anteriores Diana Lino Santo Es Morgan Morgan Elizabeth Y también hace Selena Que creo que es la madre de Morgan Ah, puede ser Meredith Salinger Repite como Barry Sophie Ella fue madame más en la serie de M.O.D.O.K. Y tiene varias cosas menores en cosas de superhéroes Y Star Wars animadas Tiene un papel menor en la serie de Daredevil Y un papel bastante largo en una serie que se llama Hollywood Heights Matthew Wood Es el general Grievous Como en las precuelas Donde también hizo de Big Fortuna Y en ediciones especiales Pero Wood en realidad es sonidista de Skywalker Sound Que trabajó en todos los Star Wars de las ediciones especiales En el MCU En Young Indiana Jones Y en todo eso ha metido voces surtidas Es tipo Che, estamos haciendo el sonido Y falta una voz Bueno, está Viene Matthew Para, para, para Dijiste Young Indiana Claro Claro, está desde siempre en Skywalker Sound Y tenemos a Kathy Young como la pequeña Morgan Ellsberg Como la joven adolescente Morgan Ellsberg Y no ha hecho muchas cosas conocidas salvo la serie de Boss Baby Y es Golden Glider en la serie de Harley Quinn La hermana de Captain Cold Claro, sí Sí ¿Quién más es ese? Eh, bueno, por supuesto vuelve Lars Mikkelsen como Admiral Strone Con el almirante Strone Eh, Sander Berkley Como hace de, 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 de Gillard Papel Si, acá le dice Plyon Yo toda mi vida lo pronuncie Plyon Pero bueno Sí, no sé No tengo idea P, 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 John Que se yo Que lo hizo en el action en Mandalorian De acuerdo Me hizo, me hizo, lo hizo en el action en Mandalorian Y tuvo roles en, 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 en the book in the, de Nikita Una de las Nikita Sí, la más nueva La más nueva, está No la de Peta Wilson 24 y roles menores En cualquiera de todas las cosas Desde MASH Claro, desde el 81, tiene que relárgarlo Sí, es un señor un poquito mayor Warwick Derby, nuestro queridísimo Warwick Derby Que es Wicked W. Warwick Y Willow, digamos Hace de Rook Katie Hasakoff, hace una voz La voz de Bocatán Aparece D. Bradley Baker como un clon trooper Porque está, tiene que aparecer Y Nícalos Cantu Hace un personaje llamado Dante Y él fue Leonardo En Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Uno de los pibes que está Con Barca Y la una en The Walking Dead, The World Beyond Ria Kielstedt Hace de Lynn Rakish, o la Ford Sister Que repite su papel Del live action originado en Kenobi Y también fue una villana Llamada Ali Alston En Superman and Lois Trabajó en Charm En Heroes Reborn Y en One Mississippi Que es la serie De Tig Notaro Que me va a costar sacarle el nombre Dentro de un rato En la reseña Y por último Entre los destacados Jason Isaacs Hace la voz De El Gran Inquisitor Como lo fue En Rebels Longo tiempo Y después de esa ficha Este Que básicamente repite A la gente Sí De Bad Batch Porque no hay nadie No hay casi nadie No hay nadie En Tales Que no haya trabajado En Bad Batch De los De los directores El Sionista ¿No? No Sí El Caste Eso es otro Claramente Bueno Tenemos Tales of the Empire Esta segunda temporada De Tales Esta mini antología Que dura una hora En total Porque son episodios De 14 13 15 17 minutos Sí Son como Son como Dos Episodios De 45 minutos Cada uno Partió en tres Que nos muestran En este caso Historias Durante la era Del Imperio De dos personajes Uno que acabamos De ver en Ahsoka Como una antagonista Y antes Habíamos visto En Mandalorian Que es Morgan Erswet Esta bruja De De Atomir Y la otra Es Barris Toffee O Barris Coffee Barris Barris Offee Esta padaguan Amiguita De De Ahsoka Que de hecho Jean-Carlo Jean-Carlo Volpe Si el director Este Que también Trabajó en Avatar Dijo que él quería Que tuvieran una relación Romántica con Ahsoka Pero si después La caga totalmente Ahsoka Sí Igual Señor Sus este Sus fantasías Guardándosela a ustedes Sí Totalmente Esta Esta Jedi Que traicionó Al Consejo A la orden Jedi En realidad Con una excusa De despierten Y dejen de ser Una herramienta de guerra Pero bueno La cagó a la pobre Ahsoka Y por eso Ahsoka Se va Acá vemos Qué le pasa Después de 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 este De Clone Wars Y de la llegada Del imperio Que se había visto Algo en cómics En los cómics En realidad Se redime Y la hacen Jedi Knight Y toma un padaguan Y muere en orden 66 Ah ok De hecho De hecho De hecho Iban a poner una escena Hay una escena filmada De muerte de ella En orden 66 Para episodio 3 Que la cortaron Ah mira Porque les recuerdo Que ella aparece En un rincón Junto con Luminar Onduli Su maestra En el episodio 2 En la oficina de Pálpate Ah mira Sí Y son estas dos historias Cómo Morgan Se hunde En el lado oscuro Del que ya venía En realidad Sí Porque era una Nightsister O mejor de hecho Cómo De cierta forma Cómo Morgan Asciende A ser Esta Especie De Warlord Warlord Y bueno Y a ser notada Por 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 Thrawn Y Y ahí voy a ir A las Después voy a las partes Que no me gustan Sí y no Pero bueno Y después bueno El tema de Y por el otro lado Bueno Lo de Barris Su Ya démosle arco de redención De una manera Un poco bueno Cómo ella Cómo ella termina Primero De cagarlo ya Y termina En el Va a parar El Inquisitorius De hecho es parte Como De miembros fundados La del Inquisitorius Básicamente Y bueno Y eventualmente Se logra ir Escaparse Arranco contándoles Qué me gustó Como dijimos En Tresos de ya Me parece una linda forma De contar historias Laterales O de fondo De background Es hermosa La calidad del arte De la animación Es De Bad Batch En esteroides Sí Ah mira A mí me pareció exactamente No te puedo creer Pero les pareció Notablemente Inferior A The Bad Batch Ok 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 Bueno Es una forma De A ver Al hacerlo más puntual Más fijo Una sola temporada Es el equivalente Es Palpatine Es Palpatine Es Sirius Claro Aunque en realidad Ella se une lateralmente Al Imperio Porque se une a Throne Que Throne Tiene su currito Adentro del Imperio Throne está preparando Al igual que supuestamente Lo estaba haciendo en Legends Throne está preparando A la galaxia Al Imperio Que considera La fuerza más viable Para eso Para enfrentar Alguna amenaza No solo Susan Bond Quizás sea Avelot Ser del lado oscuro Toda esa teoría Que tenemos De que algo vino Adentro De Es Ra Para el lado La galaxia Veremos que pasa Y el otro es La niña soldado Porque El Padawan Jedi Es un niño soldado Desencantada Con No necesariamente Con la organización Que la hizo Niño soldado Sino con el rumbo Que tomó A ver La El hecho de que La Orden Jedi Se convierta En una máquina De guerra Para la República Va en contra De los principios Supuestamente De la Orden Y Lo arroja En Un conflicto eterno Y cuando ella Piensa que se salió De eso Vienen y la enchufan En otro conflicto Como ejecutora Básicamente Le dan su Vos querías Cagar a la Orden Jedi Y bueno Vamos a casar Jedi Pero eventualmente Termina Operando Como una persona Que ayuda a otros A escapar De eso E incluso Ayuda a escapar A la cuarta Hermana A la Force Sister Entonces Acá hay dos arcos Uno está mucho más definido Y mejor Y es el de Mark Sí, obvio Y por último Me gustó Que volvieran a aparecer Y se les diera un poquito De importancia El Mountain Clan O el Singing Mountain Clan Sí Que viene de Legends Que viene del libro Del corte de los princes Leia Igual que las Night Sisters Y que de hecho Una de ellas Termina Casándose con el Príncipe El Hoja Cositas lindas De Legends Para uno Que acá aparecen Y de vuelta Es esa profundización En diferentes Filosofías Y facciones De la fuerza No todo Jedi Que algo vamos a ver En Acolyte Porque Si bien hay Sith Y Jedi Me parece que hay Una tercera cosa En Acolyte También La tercera posición El peronismo El peronismo Tenés los Sith Los Jedi Y los Sith Y Perón Y Perón Pero bueno Me gustan Esos agregados De cosas De Legends Después realmente No tengo mucho más Para decir Porque no hay Tanta substancia Acá No, no hay mucho Para decir Ese ¿Qué te gusta a vos? Bueno Me gusta Estoy bastante igual O sea Lo de Morgan Se siente como gusto A poco Salvo el primer capítulo Que el primer capítulo Está bueno Que te muestre Bueno Qué pasó De dónde Por qué Las Night Sisters Caen Así de esa manera Y la aparición Del Mountain Clan Que está La vieja esa Está resalada Y después Que Bueno Que por culpa De Morgan Básicamente La comen La hija De la señora Y un par Y qué sé yo Que no sabemos Qué habrá pasado El Mountain Clan No sabemos Y después Bueno Sí Tenés Un poco Su crecimiento Pero como que Esos dos capítulos Que siguen No Es como que No se explayan Demasiado En cambio Si los de Barris Hay como Son tres capítulos Donde Está muy marcado Las etapas De su vida Y cosas que pasan El primer capítulo Con ella Bueno Que la meten En cana Y después Bueno La meten Para el Exitorio Y eso Y que Bueno Que se va bien Se va al lado oscuro Que vemos Incluso Está el inquisidor Ese que aparece En Tales of the Jedi El último de Ahsoka Ese que Ahsoka mata Y se desvanece Y quebró poco Ah el El que tenía nombre ese No Mordred Pero parecido Sí, sí, sí El que estaba hecho de humo Ah parecido No, no, no Yo digo el que No, yo digo El que aparece Como decís El de Tales of the Jedi La animación Pero hay uno Que tiene un casco Parecido a ese Al Mordred Es posible No me di cuenta Hablando de cascos Que yelmo Más pavote Que le dan A Barris Ofi Por favor Es que hace juego Con el El helicóptero Pelotudo Sí, la verdad El helicóptero Yo te quiero Filori Pero el sabre de luz El helicóptero Es una estupidez Es una estupidez, sí Eh Eh Si no tiene el menor sentido Y ¿Cómo se llama? Eh Está bueno Eso es interesante Que como que Eso es contrario A lo que es la La filosofía Un poco del Imperio Que vos ves que Viste el Imperio Tiene esa cosa Donde todos Esta cosa de todos Se ven iguales Todos los Stormtroopers Se ven iguales Salvo los especiales Pero bueno Y No hay Sí, pero que se ven iguales Dentro de su unidad Claro Todos se ven iguales Y en cambio Los Inquisidores Se ven todos Más o menos distintos Tienen más o menos Cosas parecidas Al traje Que se yo Son como A ver Un traje que es medio Traje de Vader Pero Es como haciendo cosplay de Vader De una manera Mal cosplay de Vader Claro Es cosplay de Vader Que claramente Se hace lo que puede Con lo que tiene Una casetera En el pecho Claro Exactamente Le puso la casetera En el pecho Y lucecitas por ahí Que se yo Sí Pero bueno Cada inquisidor Se ve distinto Incluso la La Force Sister Tiene un traje Distinto No usa el casco Que usa Barres ¿Por qué? No sabemos Lo es Listo Y lo vemos Como Barres Se pone Mata a un compañerito O sea Mierda Es como O sea Primero que al otro Que bueno Le dijo No salga boludo Que la va a comer Salió Bueno Y al otro Que lo mató ella Así que Y después del segundo capítulo Que bueno Vemos que ella Como ella Está ahí Muy bastante convencida De su camino Y hasta que Hasta que ve que la otra Entra a masacrar A un pueblo entero Y bueno Y ahí después Un poquito tarde Te diste cuenta Barres Que estabas Carmado Toda cada ¿No? Podrías haberte Me dado cuenta Un poquito antes ¿No? ¿Viste? Y por lo menos Antes de que masacren A todo el fucking pueblo Onda A mí me parece Que en eso Falla un poco La caracterización De esta Lin De la Force Sister Porque es muy Malo maloso Soy malo Es demasiado Malo maloso Todo lo que dijimos De Bad Watch Demostrar el imperio Como malo Si no malo Acá falla En verdad falla con Falla con Lin Falla con Lin Y falla con Con Elzebeth Me parece que justamente El arco está bueno A menos el primer capítulo Que muestra que Es una cosa Muy militar Desde que Destruyen A los Night Sisters Hasta que Digamos como Oprimen a la gente Y eso me parece que está Muy extraño Con el lado De Lin Si Lin es como Demasiado Mala Malosa Que encima Ella es como Que nunca Es como Que Yo no No mico El personaje Pero No no Lin es un personaje Que aparece Por primera vez En Kenobi Ah Que es después De esto Ah mira Es esa Que es Es una humana Medio amarillita Y tiene Dos lecus Chiquititos Atrás Dos colitas De carne Si parece Un Guitianqui Para mi Más que otra cosa Si Eso Pero de cara Es bastante humana Es un personaje Que aparece Y es la misma actriz Ese Te lo acabo de contar En la En la ficha Es la misma actriz Es este Rhea Rhea Kielstad Es la misma actriz Haciendo la voz Ella laburó En Kenobi Fue villana En una temporada De Superman y Lois Y después Laburó en Charmed En Heroes Reborn Y laburó en One Mississippi Que es una serie De De Semi-autobiográfica De Como llama Ay Como se llama Jet Reno Se me fue el nombre Que me gusta la comediante Ay No me sabe el nombre Sí Ya sé Tignotaro 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 Este Es una actriz Que anda ahí En la En la vuelta En la vuelta Este Pero sí Aparece uno de ese En Kenobi Pero bueno Que Acá es como Que sí Es como que No te queda claro Ni por qué Ella hace lo que hace Es bueno Está es mala Y después Al final Bueno Cuando O sea Me gusta Cuando Esto de Bueno Termina Bueno En un rol Completamente distinto Y en esta cuestión Vieja en la montaña Vieja Ni tan vieja En realidad Pero bueno Sí Termina así como En la montaña Siendo curandera Que se yo Y bueno Y como Xamana 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 Un pueblo perdido En un mundo A mí Un mundo helado A la Hoth A la Hoth Sí Leyendo la borra Del té Exactamente Y bueno La borra Del CAF Del CAF Y Bueno Y el final De ella está bueno Como digamos Gana A través de la no agresión De alguna manera Que es un poco Sí Así que Pero me parece Un poco Es como que El arco Ya está bueno Me gusta Como Además de Ya dijimos La animación Pero me gusta Como Tiene Ese arco Ahí Está bueno Eso ¿Qué te gusta A vos Carlitos? De los primeros Tres Me gustó El salto Temporal Eso es algo Que siempre A mí siempre Me gusta Cuando está bien Hecho Que Agarramos En medio De las Clone Wars Con el general Grievous Rompiendo todo En Darthomir Siguiente episodio En el imperio En el cual Batman es un científico O sea Morgan Elsbeth Una científica Sam How Morgan Elsbeth Nishini Que presenta Esos TIE Que estaban En un juego En el juego El TIE Factor Me acuerdo Si es el Defender Claro Que después agarran En Rebels Para que los Desarrollen Son los TIE Defenders ¿No? Son Defenders Sí Y Eso me gustó Y luego En el Bueno Obviamente Los títulos De estos tres episodios Es The Path of Fear The Path of Anger The Path of Hate Faltaba el Suffering Aparte Obviamente Hay un Wink 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 Ahí diciendo The Path The Path ¿Eh? ¿Eh? ¿Entienden? ¿Entienden? The Path Claro The Path ¿Vos decís que está contigo? Y sí Ese mismo Y que bueno Y el tercero El episodio De Morgan & Elspeth Ya estamos en pleno De la Nueva República Que lo dice Explícitamente La embajadora Que me parece gracia Que se llama Nadura Porque En esloveno Nadura Significa Hora Extra Cómo me gusta El trajecito Con capita De Nadura Ay sí Hermoso Hermoso Que parece como Y qué inútiles Que son los soldados De la República Que mandan Esto es culpa De Momozma Y su desarmamento Aparte dice No, no te preocupes Estoy Tengo a mis guardias Y los guardias No tienen ni media armadura Está todo de tela Armadura de tela Sí Armor Pero me gustó Porque me parece Que está muy bien Aparte Esos detalles Que Elspeth Que Morgan Elspeth Tenga La lanza esa Claramente Te indica En dónde está En el tiempo ¿No? Me gusta Me gusta Que aparece Que aparece Rook El nodo Igual Las espaldas De Esto les quería preguntar Rook es la primera vez Que aparece ¿No? ¿O no? No, Rook Apareció en Rebels Rebels aparece Sí, sí Y la voz es Warwick Davis Que es Wicked Entre otras cosas Totalmente Apareció Ese Te lo dije En la ficha En la ficha Y otra cosa Que me gustó Que me parece Que no se ve mucho En contraste Con el El villano Brocha gorda De Lynn Es que Si prestas atención Los pueblerinos Del mundo este Corvus Creo que es Corvina Del mundo Corvina Los pueblerinos Te lo están caracterizados Como que son mala gente No te los pones Como los Oh, los pueblerinos Oprimidos Dicen No, pueblerinos Que quieren Enriquecerse Dicen Vos me prometiste esto Eh, loco Te vamos a hacer cagar No, no lo ponen como Empáticos Ni nada de eso Eso me gustó Porque de esa manera Te da un lindo contraste Con Morgan Elsbeth Que después, bueno Termina diciendo Está bien Si no es mi gente No queda nadie Estoy sola Whatever Y que de esa manera Y que de esa manera Cuando los vemos A esta gente ¿Vamos a esta gente En Mando O en Mandalorian Mandalorian Cuando los vemos Y vos decís Ah, ok Pero este es el muchacho Que no era tan copado ¿No? El jefe El nuevo Magistrate Claro No era tan copado En fin Eso me gustó Y bueno Como coincido con ustedes La de los tres de Barry Sofi Me parecieron mucho mejor Mucho mejor Pero además Que se yo Yo soy un tipo irroñoso Me gustan estas Historias de Soldado que se retira A la cueva ¿No? Como el Sanyasi Que deja el mundo Y se va Al bosque El Ronin Que se va Bueno Ponele No sé Y que Además Como decía ese Claro Que gana A través de la De la himsa De la no violencia Me parece que eso Siempre está bueno Aparte con el Bueno El episodio que se llama The Way Out Que es la salida Como doble sentido ¿No? De La salida de la cueva Y la salida del imperio La salida de este ciclo De De odio Y destrucción Y Char Metal Extremo Y todo eso Y dejar el sabre Helicóptero estúpido Tirado del piso Claro Venite acá Que tenemos Este Tenemos Unos Tenemos unos Helados riquísimos En este mundo Horrible Tenemos Hacemos un tiramisú Helado hermoso Y Otra cosa que Recalco mucho Tanto de esta Como de la otra Es bueno Es como de la Bad Batch La música Sigue siendo Súper efectiva Este Ustedes conocen Si yo les digo Matt Ullman ¿Saben de quién estoy hablando? No señor No pero supongo que es nórdico No Matt Ullman Alemán Alemán Ah está Matt Ullman El El gallego Ullman Es El Señor Que hizo las Bandas de sonidos De los Juegos del Diablo Ok Ok no No jugué Ah yo jugué El 1 El 2 Bueno Las bandas de sonidos Del Diablo Son Son buenísimas Si Y ustedes saben Que a mí No me gusta Esa palabra Pero son Icónicas Porque definió Todo un género Y a mí Me gusta este nuevo Kiner O Kiner Porque no Están cada vez más así Tocando Dipping a toe ¿Cómo decirlo? Metiendo la patita Metiendo la patita En esa En el En el En el estanque De esa Electrónica oscura Si señor Están combinando La música orquestal O pseudo orquestal De siempre Clásica de siempre Con esto Si señor Y lo hace muy bien Y en los temas Que pasamos hoy Sobre todo En The Way Out Se nota Claro Por eso Eso me parece Que es notable Como una evolución Del mismo Kiner ¿No? Que el tipo Bien De una escuela Súper John Williams Orquesta completa Sinfónica Y porque tenía que Estaba trabajando En cosas de Star Wars Claro Era lo que había Era mira Este es el lenguaje Que teníamos Y me parece Que esto Me parece una evolución Súper linda Súper piola De hecho El logo La sigla musical De Tales of the Empire Es solamente Un beat ¿Viste? Grave Y es todo Lo que necesitas ¿Entendés? Eso es Ya está Eso es Tales of the Empire Sabés que acá No hay mucha gente Copada ¿No? Yo sé que a vos No te gustó mucho La música de Andor Sí No, me gustó La música de Andor Mucho Pero esto es otra muestra Y veremos Que tipo de música Probablemente Vayan más Para el lado De la orquestal Porque es High Republic Van con The Aco Light Pero ¿Qué otra vuelta Pueden tomar Con una aventura Más juvenil Como va a ser Skeleton Crew? Me gusta Que no todo Viva John Williams Monumento De John Williams En todas las Pazas principales Del mundo Veinte metros Del señor Con la batuta Dirigiendo ahí Este Pero No todo Tiene que estar Encorsetado En John Williams Por ser Star Wars Es Digamos así Es una galaxia Muy grande Es un universo Muy grande No todo Tiene que ser Violines Y trompetas Y timbal Hay espacio Sí El fagot No es todo ¿Por qué justo Fagot Te elegiste? Me parece que Ahí lo tenés que tratar En terapia No Porque te recuerdo Que el año pasado Entrevisté a la fagotista De la orquesta Del Sodre Hicieron en Star Wars En concierto Nice save Nice save Este Y porque me parece Un instrumento Más exótico Que decir Un timbal O un violín El fagot Como que solo lo ves Adentro de una orquesta Sí Ok Si bien sabes que se utiliza En la música Popular brasileña O un fagot requinto Más chiquito Anyhoo ¿Dónde estábamos? En eso Las cosas que te gustaban De la música No Creo que ya Ya los dije Todo eso Así que Sí Tiene Por otra parte Debo reconocer Que me gustó mucho más The Bad Batch Por eso es que Las cosas que estoy Mencionando como positivas De Tales of the Empire Puede que suenen Como un tanto superficial Pero es que no hay Mucho para decir Realmente ¿Para dónde agarrarse? De hecho De hecho Voy directamente A lo malo mío Primero Lo de Morgan No aporta mucho No Es raro Que la hayan elegido A ella Yo cuando vi El primer póster De Tales of the Empire Y se ve a Throne Digo bueno Historias de Throne Bien Claro No Era Morria Sí Pero la queremos A la doña esta Es increíble A la Cris Es iconic También La queremos La queremos Lo hace muy bien Pero Ya se murió El personaje ¿Cómo Mierda Llega de refugiada Del orto De Este Datomir A ser No digo que ella sea ingeniera Como leer alguna reseña Que fue hace un rato Porque puede ser que tenga gente Pero como llega a ser Una Magistrate Que controla varios planetas De un sector No No Eligieron No mostrarte eso O sea Hay un salto Hay un salto De tiempo muy grande Donde pasan un montón De cosas Que Que no se Todo bien con mostrar El Mountain Clan Me gustó eso Lo puse en las cosas positivas Pero podíamos ahorrar Toda esa parte Y mostrarnos No todo el camino Porque obviamente No hay tiempo Mostrarnos Un punto Un momento En el que ella Logra empezar A hacer sus tratos Que le permiten Terminar en esto También le pasa Lo que le pasa Al Inde Oh soy mala Porque Vino la nueva república Los cagué a tiros a todos Ahora Prendan fuego Los bosques De Corvus ¿Por qué? Estúpida Mi teoría Mi teoría Es porque teniendo en cuenta Que prende los fuegos Prende fuego Los bosques En mi notas dicen Porque obviamente Yo dije Prenden fuego En el último ¿Por qué queman los bosques? Para hacer carbón Porque Morganetti se queda ahí No es que se va Ahora sigan trabajando Entonces es que necesitaban carbón ¿Cuál era la cosa? Entiendo que la idea fue Hacer un paralelismo Con lo que pasó en Datomir Pero es choto Pero vivís ahí Mi primera lectura fue Quisieron hacer parecer Como que Fue un accidente Y la nave explotó Y bueno Ah capaz Yo que sé No La nave Pero como que Por eso digo Pero como si De repente Como que se Un poco mucho ¿No? Y ustedes se dieron cuenta A quién es que llama La burócrata De la república? Sí, claro Katie A Boca-Tan Que imagino que Boca-Tan Llamas Oca Claro Ahí sabemos Pero es como un poco Traído de los pelos Sí, yo esperaba Yo dije Che, esa será Yo no le saqué la voz Hasta que lo vi en los créditos Yo tampoco le vi en los créditos Y No, pero ustedes No lo ven con subtítulos Esto Sí, pero Pero no subtítulos Que dicen Quién está hablando Ah, en el No, en el subtítulo Que yo vi Acá en el Disney Plus Acá decía Boca-Tan On Intercom Yo no me acuerdo Si lo vi ahí O si después lo vi Cinco segundos Después de los créditos Yo no vi en los créditos Me acuerdo Igual ustedes saben Me conocen Yo inmediatamente Le reconocí la voz A mi novia Incluso con la distorsión De comunicador Y yo dije Eh, Katie ¿Qué hace? Pero bueno Y después Barry Stoffy Apareció en cuatro episodios De The Clone Wars Sí No es, digamos No es Dooku No O Ahsoka Como en Tales of the Jedi No Sí Claro, claro Está mucho mejor logrado Pero profesor Yo solo estaba diciendo El tipo ¿Qué importa a Barry Stoffy? Sí Eh ¿Sabes qué? Podríamos que Podríamos que Claro, sí Que tenga Esto sea un setup Esto sea un setup Para Soca temporada 2 Porque no la vemos Muerta a Barry Stoffy No La vemos malherida La vemos malherida Es verdad ¿Eh? O decir que Barry Stoffy Termina Capaz en Oca O simple O capaz del lado De Capaz del lado De Es verdad ¿Quién narices? Who knows Who knows Eh Acabo de aclarar una cosa ¿Sabes que hubiese estado más interesante? No sé si más interesante Pero por lo menos Que tenga más sentido Desarrollar El El Pasado del inquisidor El gran inquisidor Claro que sí Que lo oímos Que lo oímos en Rebels Con Chuchumadre Lo oímos en Rebels Lo oímos en Pinobi Y que por background Que no se ha sido un cómico Una novela Se sabe que es uno De los guardias Del templo Jedi Que está en el juicio En Rebels En Rebels En Rebels lo oímos Ok En Rebels lo oímos Cuando Después de que muere Cuando Kanan Hace su Entra al templo Y Termina su Entrenamiento Como Jedi Knight El que lo El que lo Digamos Lo que le termina Entrenamiento Es el fantasma En la fuerza Del inquisidor Ah es verdad No me acuerdo Fue hace mucho tiempo O sea ¿Qué tema de Rebels? Posta que sí Es un personaje Que sí Ok Ahí tenés tela Para cortar Porque tenés Como gaps En el Cómo pasó De guardiar Del templo A acoso Y es un personaje Que realmente Se utilizó Es uno de los antagonistas Principales En un par de temporadas De Rebels Volvió a aparecer En Kenobi Más allá de lo que Hayas hecho con él O no No es Morgan Que apareció En un capítulo De Ahsoka Mandalorian Y después apareció En Ahsoka Para morir En dos segundos Lo bien que le hizo La espada De Madertal Sí La verdad La queremos mucho A Diana Es cuando te das cuenta Que el ítem mágico No No hace No hace el guerrero No hace guerrero O sea Te necesitas Si o si Subirte las skills Porque si no Subirte el ataque Porque si no Cagaste Pero bueno De la serie en particular Fue esto lo que no me gustó Cuando puntuemos Tengo un comentario Más general Pero que también Es una expresión De ese Así que no Ese Que no te gustó Ahsoka Bueno aparte Aparte lo que dijimos De que Morgan Es como Tenemos un salto De repente Donde ella Es una pendeja Que queda sola En Datomir Y de repente Es una Está trabajando En el Se está haciendo Contratista del imperio Y dice Che Menudo ascenso Menudo cambio de vida Como ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo terminaste siendo? Literalmente estaba sola Porque el Mountain Crane Larga sola Y es la última Al menos Más o menos Digamos ponerle Pero desde las pocas Que quedan dando vuelta Y termina No sé Diez años después Termina siendo Contratista del imperio Y después Manejando su propio Planeta o más Hay algo Para explorar Que decís Che Podría haber explorado eso ¿Planetas? Sí Es verdad Planetas Te dejan claro Que domina varios planetas Qué sé yo Después bueno Sí dijimos Podrían 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 haber explorado Otros personajes En vez de estos Pero bueno Lo que hicieron Está bien Ponele Y Barry Ya dijimos Barry Me parece que tiene un buen arco Entre todos Barry Allen Barry Barry Toffee Barry Coffee Barry Allen Barry Allen Mezcla de Barry Y Iris Es chiste Pero Barry Son tierras infinitas Son varios Gracias Carlos Así que Pero bueno Link es mala 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 Y es como Ay no Hay que No Porque el imperio Y de repente Pasa de ser Bueno Dale Está mal Ah El imperio Tiene razón Ah De repente Voy a masacrar Un pueblo entero Porque no me quisieron Decir dónde estaba El chabón Hay un Hay como Un tipo Esto escaló un poquito rápido ¿No? ¿Quién es Mantecó este tobogán? Exactamente Como dices Yo te fuiste un poco De mambo rápido ¿No? Este Y bueno Que sé yo Eso Y la otra Una cosa que Que me quedo rumiando De Telsos Es que Es una antología Hasta por ahí Porque en realidad Son dos Son como Es una Es una antología Porque hay dos historias separadas Claro O sea Pero son dos miniseries O algo así En este caso Notaron que La vez pasada Era en orden cronológico Todas Y ahora son Las tres de Morgan Las tres de Sí es verdad De Barris Y No Mucho más No tengo mayor queja Más de lo que ya hablamos Bien Carlitos Odiaste el arte Sí No No es que lo odié Pero yo dije Uy loco Se le acabó la guita Se ve menos Paisaje Acá Que en Duarte Eso seguro O sea Vemos un poquito De Datomir Cuando se prende fuego Vemos El planeta este Donde está Coso Y después Cuando se pone fuego Patrón que se repite Y después vemos Barris En el planeta de hielo Que Es todo blanco Sí está Que no es la cosa más inspirada Del mundo Claro Por eso No es que lo odié Me di cuenta Que Bajó el presupuesto Pero no No hay muchas cosas Que no me hayan gustado Porque nuevamente No hay mucho de lo que agarrarse Lo que sí Yo dije Me faltó un episodio Con Barry Sofi Como que Ajá La salvan Salen de la De la De la gruta El final es como Decís Tiene un agujero Tiene un agujero En el medio del plexo solar Y ¿Qué pasa? ¿No? Además que dice Tipo A los pibes A la pareja esta Con el hijito Le dicen O la hijita Le dice Te mando Con una amiga mía Que se llevó Y ahí es cuando Todos dijimos Ahsoka Claramente Ahsoka Barry Sofi Will return Season 2 Yo ya de paso ¿Vieron eso? Me gustó que hubo Un uso del lenguaje Inclusivo Muy casual Muy piola ¿Lo vieron eso? ¿Lo notaron? Sí El Jedi Que es Dei Claro Y que No se sabe que es Neidem Pero básicamente Barry Le dice No sube su género Sí Y Nei Y perdón Y Nei Y Lin Que sabemos que es horrible No tiene ningún problema Eso me encanta cuando Justamente porque Vos pensarías No sé Que como soy malo Te mi gendereo ¿No? Claro No No Sí bueno Sí Te voy a Te voy a cagar a tiros Por más que seas No binario Me gustó No binario Claro Te voy a cagar a tiros Che ¿Ya terminamos Los tres Con el tema De De los que no nos gustó? Porque yo quisiera hacer Un apéndice final Antes o después de puntuar Eso lo decía usted Dale Dale Con ganas Eh Donde Que Hagamos No sé Tirar un poco De 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 Hacer un poco De predicciones Where do we go from here ¿No? Tales of the Rebellion Tales of the Bounty Hunters No Tales of the Cantina Tales of the Rebellion Porfa Eso solo Claro Carlito está citando Los libros de cuentos No Tales of the Rebellion Por favor Tales of the Rebellion Puede andar lindo O yo acá pido Tales of the Rebellion Ya que Patty Jenkins No va a hacer su película De Rogue Squadron Que diga que sí Filoni Dave Yo sé que vos me escuchás Qué lindo que te queda El sonido que hoy Te amamos Te amamos De Gaucho Serie animada De Rogue Squadron Por favor Sí Por favor Hacer feliz Un nerd Pero sí Yo qué sé Vamos a ver qué pasa A mí me gustaría Que le dedicaran Algo más En la animación O en serie de televisión A la era de la rebelión A pleno Sí No a Rebels Que la arranca Sino a la era de la rebelión Bueno Yo Con esta pregunta Para el panel Para nosotros Para este subconjunto Tres gordos Hablando de Star Wars Te parece Subconjunto De Este trío galaxia Que hemos dado En llamar El trío galaxia A nivel Animación de Star Wars ¿No? ¿Dónde vamos? O sea Omega Con un spin-off Por ejemplo Una cosa Por ejemplo Emery ¿No? Que es ese tan Signo de pregunta Porque es una clona Pero Es una clona Claro Es una clona Pero Es algo muy No, no Ignoremos Es muy Significativo Que Hasta donde Sabíamos La única clon Con Mujer Era Omega Omega Y después aparece otra Ah sí Yo también soy un clon Como que es muy significativo Sí Ahí lo van a hacer con eso Pero ¿Qué es lo que pasa? Emery La actriz Que es esta señora Keisha Castle-Hugh Es conocida Tiene un perfil alto Estuvo en Game of Thrones ¿No? Sí Es una de las Serpientas de arena De las arenas Sí Y Como dije Como le dije a ese En la ficha En la ficha Es la reina En episodio La reina De Nagú En episodio 3 ¿La reina de quién? La reina de Nagú En episodio 3 Queen Apailana Ah mira Mira claro Mi amiga La buena Pailana Sí Hace mucho Que no Tiene mucho diario Mucha importancia Sí Hace mucho No me contesta No Teniendo en cuenta Que tiene un perfil más alto ¿Podría ser que ella En algún momento Fuera Ash Vaya a Hacer de Omega En live action En algún momento? Puede ser Puede ser Porque es este De origen Pobrense ¿No? ¿Qué sé yo? No sé ¿Qué les parece? A mí por ejemplo Ya que estamos Hablando de Tales Imagínate Una serie de cortos Se llame Tales o no De la vida en Pabú ¿No? O sea Imagínate a Wrecker Que viste que tiene un puesto De pescado No sé si lo vieron Sí Que Wrecker Las aventuras de Wrecker Pescando Por ejemplo Yo me hubiese dicho Que Wrecker tenía un puesto De ¿Cómo se llama? De pop Y de granola Como le gustaba El comer Sí Sí Bueno Imagínate a Wrecker No sé Pescando Y encontrándose Con la tortuga dragón Que se encontró Con Ventress O Hunter Que para mí Hunter Tiene espíritu De profe De maestro De grado Sí Hunter dando clase No sé La idea es que O sea Medio en joda Medio no Como si fueran No sé Cortos de Pixar Lo que sea O sea La adaptación De los soldados De estos soldados Super veteranos A una vida En tiempos de paz Crosshair se convierte En el plomero Del pueblo ¿Quién? ¿Crosshair? Crosshair, sí Yo lo veo Honestamente Ya a Crosshair Lo veo más como El tipo que De alguna manera No sé Con los chaincos O lo que sea Inventa la criptomoneda En Pabú Claramente Tiene ese Ese vibe No, yo creo que no Yo creo que lo veo Más como El viejo Que se la pasa Sentado ahí Memorando a los viejos Buenos días Y es medio Caja rabia En el club de bochas En el club de bochas Claro Jugando tejo Esas cosas ¿Presá las dos manos Para jugar a la bocha? Claro Bueno Es el universo de Star Wars Una mano cibernética La tenés así Sí, sí De hecho Te puedo poner una mano cibernética Sí Como Echo Como Echo Que en el video Por fin le era una mano Sí Pobre Echo El niño Echo Necesita de su colaboración ¿Qué les parece? ¿Cómo ven Así del futuro De la animación? Algo de esto que dije ¿Les parece que tiene sentido? A mí me parece que Un spin-off Que no hemos visto Lo último de Omega Eso me parece No, si van a usar Omega En la animación Va a ser Michelle Ang Debería ser Porque es una voz Súper reconocible Si la usan en live action Sí puede ser que usen A la otra actriz Los cuentos Tales of Paul Los veo más para un cómic O una cómica Que para una serie animada Puede ser No que no lo miraría Sino que no creo Que vayan por ese lado Quizás Yo quiero Tales of the Rebellion Pero también entiendo Que es una posibilidad Pero también es una posibilidad Tales of the Republic O whatever Sí No sé qué carajo va a pasar La verdad que no sé No necesariamente Quiero más Tales of Sí Yo preferiría una serie De la Rebellion Punto Sí Y la verdad Y esto era Mi reflexión final Sobre Sobre La serie Una expansión de deseo Me gustaría que estos recursos Se destinaran a un One shot Mediometraje Centrado en un personaje O evento Tipo Un Marvel Special Presentation Ajá 100% acuerda Estaría buenísimo Una peli animada Como fue Bueno Los primeros Tres capítulos Desde Clone Wars O el final de Bad Batch O el final de Bad Batch Tal cual Es un capítulo Es un largo Una horita Una hora y media Capaz Sí Por eso Tomé eso Eso sí Estaría buenísimo Estaría buenísimo Tal Tal operación De Rogue Squadron No porque sea Rogue Squadron Tal negociación De Princess Leia Con X Organización Para lograr recursos O sea Hacemos una antología Pero hacemos una antología Una vez por año Largamos una de estas películas Ok Yo entiendo Si puedo hacer 6 capítulos De algo Podés hacer una peliculita Supongo yo Sobre todo Cuando te das cuenta Que el equipo El equipo de producción De dirección y de guión Son básicamente Las mismas Tres personas Y Corvette ¿Podés hacer eso? Y compañía No, que no están acá Ah, no están acá Ese ¿No escuchaste todo Lo que dijimos? El chiste ya fue El chiste ya fue Este No, acá son Saúl Ruiz Nathaniel Villanueva Ah, claro Ah, el equipo de Sí, sí De Stuart Lee Pero da eso Dedícame Y podés Dejar semillas De futuros plots Para otras cosas Como el Hidden Path O Lo que vaya a pasar Con esto o lo otro O decirme ¿Me dedicabas Una película Una hora A Morgan? Y ahí sí me podías mostrar Con saltos en el tiempo Por supuesto Pero me podías mostrar Más como Como mierda llegó ahí Sí, totalmente O sea Como llega De ser Como llegamos Como llega De refugia De huérfana En Datomir A Cuando viste el imperio Sí, sí Bueno, vamos a puntuar Yo esto lo doy Un 7.5 en 10 Porque entretiene Y es muy linda La vista Pero es poco más Que el aperitivo Antes de Deacolite Sí Claramente Volviendo A lo que Decíamos antes De la misma manera Que The Bad Batch Es imprescindible Dentro del canon animado Tails No lo es Al menos No lo es Claro que no Ese ¿Qué puntos creas vos? Voy a ir con Tamim Voy a hacer un copión 7.5 Pues es verdad Entretiene Es muy bonito Visualmente Pero podés Obviarlo Completamente Y no pasa nada Tales of Carlitos Para mí es un 7 Yo lo tenía escrito acá Un 7 Pero si quieren Le damos 7 por 50 Porque para no ser Tanta división ¿Viste? Para ser redondo Tibio Para ser redondo Está bien No es un producto Indispensable Es algo que Se mira para pasar el trato Porque uno es ñoño Gordo Star Wars No reseñamos Porque no miré todavía Porque recién Nos traen Anoche Un corto animado De los Simpsons De Star Wars De Marsh De Tierra Madre Ah Caramba No lo vi Ni me entré No No tiene sentido Dentro de un par de meses Vamos a estar hablando De Aquelite El acolito El acolito Sí El acolito El alcohólico El alcohólico Que sigue estrenado El 4 de junio Sí Pero Otra cosa Pero Sabemos que The Acolyte Es 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 Ella Es la acolita La Lea acolite La actriz por lo menos Es este No mirá Bueno Hay que ver como Yo creo que lo van a No sé Veremos como Qué que hace Con esto Sí bueno Qué pasó Pasa que en real El título me aparece en inglés Es a mí Es de acolite El acolite Ahí está Acolite Que no pase como Los últimos Jedi El último Jedi Uy Sí Me acuerdo Les recuerdo que oficialmente Eh Lucasfilm en español Había dicho Que era Los últimos Jedi Uh-huh Y después tuvo que salir El editor Y decir No Es singular Es la película Hubieran visto la película La Concha Sumar Sí Sí Este Pero está Bueno Vamos a escuchar un poquito de música Que Carlitos nos ha elegido Para Barry's Coffee Sí Sí Exacto Les traigo Eh El tema Loco Coco De una banda Interesantísima Eh Del sur de la India Se llama Project Mishram Ciudadanos de la India ¿Cómo ciudadanos? Sí Porque no los conocemos Son ciudadanos Es ni el loro musical De esto Ah Eso sí No Aparte Les invito que vayan A la página de Spotify De Project Mishram Tiene como No sé Tres escuchas por mes Digamos Eh Uy Uy De repente Che ¿Por qué hay tanta gente Escuchándonos? De Eslovenia Ah no 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 Para Tiene Dos mil Doscientas treinta y cinco Que para Como sabemos Para Spotify No es Nada Eh Bueno Más allá de que yo tuve la posibilidad De verlos en vivo En Ljubljana Que eso es otra historia Por otro momento Qué delirio Delirio total Estaban por acá de gira Eh Nada Es una banda De Es un proyecto musical De siete Eh Virtuosísimos Músicos Jóvenes Indios Que Hacen una fusión De Agarrate Catalina De todo Sí Murda Eh Es lo único que hasta ahora Le falta Porque Porque es una mezcla de Metal extremo Música tradicional India Del sur de la India Eh Electrónica Jazz Rap Eh Gent Gent No No vendría a ser Eh Un género Eh Tiene también Eh Eh Cosas que son medio Dubstep Eh Y todo esto que les dije Está en este tema Que nos vamos a explicar Es un tema De nueve virtudes Es un tema Y de repente Pasa de Y empieza a cantar En indio ¿Qué? Y de ahí Y empieza a ver las guitarras Pesadas Y dicen ¿Qué pasó acá vieja? ¡Histofrenia! Claro Bueno Podemos decir que es una Antología de géneros musicales Muy bien Muy bien En un solo tema Y que Eh ¿Por qué lo elegí? Porque Eh Loco Coco No me pregunten por qué Son indios Eh Es una oda al café El tipo habla en primera persona Y dice ¿Cómo no puedo vivir sin el café? Y como sabemos Bueno Barry's Coffee No No me pidan muchos ¿Ok? No me pidan mucho Porque Carlitos había olvidado De elegir música de Ligión Ok Les traje esto Yo le dije Magnus Tengo una cosa muy loca Decirle Dale Así que bueno Ahí está Sí Sí Les cuento que por Por otro mensaje de Whatsapp Tenía Sole Preguntándome si tenía que elegir Música para el live action De Avatar Que vamos a grabar en breve Y yo le dije Sí Si no te molesta Elegí Sí sí Pero Tenía miedo Que los hubiese saturado Con Abel Pintos El otro día Bueno Sole vamos Dale Hemos pasado cada cosa En este programa Cada cosa Y seguiremos pasando Bueno Igual Igual Honestamente Recomendadísimo Project Mishram Yo ya lo seguí Me puse a seguir Escuché el tema Y dije Lo sigo esto Lo voy a escuchar después Aunque más no sea Aunque más no sea Por la originalidad Que tienen estos pibes Sí La verdad Sí Todo el disco Tienen un Un único disco Que se llama Meso Es increíble Es realmente increíble Por ahí Si no te gusta El growl Y jodete Acotúmbrate Llegamos Porque hay growl A veces Carlitos se pasó Rápidamente Al lado Al isofrántico Al death metal La competencia del año pasado Loco Sí En algún momento No me he bancado El growl En algún momento No me he bajado El doble homo ¿Sabes qué? Crecí Evolucionamos también Carajo Loco coco De Project Mishram Vamos con eso Y la frase del mes Y luego el final del programa Con alguna noticia Que hay La competencia ¡Gracias! 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 Airo es un muchísimo mejor ejemplo de un arco de redención de un personaje así que la polonga del emperador Sorcio en Discovery. Yo pensé que sabes si es que Arbeider y Arbeider también es cien veces mejor que la polonga de Arbeider. Sí, también. La polonga de Arbeider. Arbeider. Sí. No sé si este mía. Ya, ya este punto de pares. Perdidos en el éter se complacen presentar la frase del mes. Haz tu propio camino. Sé otra cosa que no sea un soldado. Hunter a un ex cadete clon. The Bad Batch, temporada 3, episodio 2. Paz o no. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, todavía no lo sabes. Pero te gusta... El horror cósmico, un programa no euclidiano con RR López. Puedes escucharlo en iVoox, y en historias que no contaría a mi madre punto com. Llegamos al final de este programa número 576 y vamos, no con noticias primero, sino con un mensaje que tenemos, dos mensajes que tenemos de Don Solomon, que nos dijo en el 574, el de Crime Does Not Pay. Los capítulos de historia de los cómics son los que más disfruto. Lo imaginábamos. Lo imaginábamos. Y en el 575, que fue el de Dead Boy Detective, dijo, sí, creo que ya habían leído mi comentario de Acomán. Pero bueno, como sos tan buen oyente, lo leímos de vuelta. Exactamente. Dice, la serie de televisión me pareció bastante entretenida, sobre todo por el carácter episodico con el monstruo de la semana, aunque el último episodio lo vi bastante después. Y de los cómics dice que solo leyó lo de Sandman, que le pareció bastante bueno en su momento, y los crossovers de la cruzada de los niños. Y debo reconocer que los personajes de los cómics, siendo más niños, tienen un encanto que los de la serie adolescentes, grandes comillas, no tienen, pero se entiende que no usen niños en la filmación. Más o menos lo que decíamos nosotros. Sí, te acuerdo. Entonces, ahora sí, vamos con un 3, 2, 1... Bueno, arrancamos con una necrológica de dos que tenemos, esta es probablemente la más conocida en el mundo, porque murió con 98 años el legendario director y productor de cine Roger Corman, el rey del cine de culto o el rey de la clase B, un tipo conocido por hacer películas de bajo presupuesto, sobre todo de ciencia ficción y horror, pero hizo de todo. Pero también tiene dos patas importantes, una, el ser bastante pionero en lo que es el cine independiente, en decir, esto lo hago por la mía, y también porque gracias a él arrancaron sus carreras no solo varios actores como Jack Nicholson, Danny Hopper, Bruce Verne y el propio Shatner, sino que también le dio sus primeros trabajos a gente que serían parte del movimiento de Nuevo Hollywood, también le decían el padre de Nuevo Hollywood, como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, y otros directores importantes como Jonathan Demme, James Cameron y Ron Howard. Él les daba trabajo como asistente de director, o cuando producía, los contrataba para dirigir sus primeros largometrajes. Entonces, a su vez, aparece haciendo cameos en películas de varios de ellos, como agradecimiento. Pero bueno, un tipo que hizo, arrancó haciendo películas policiales y western y otras cosas, también hizo la primera versión de la tiendita del horror de The Shop of Horrors, no el musical, sino el original de los 60, hizo una película llamada The Fast and the Furious, que después tuvieron que pagarle a Universal los derechos para usarla en la franquicia importante, y hizo un montón de películas de terror de bajo presupuesto como The Man with X-Ray Ace, Ice, perdón, me perdieron acá, bueno, me perdí acá, pero también rodó pilas de películas en Latinoamérica, incluyendo 10 películas en Argentina, hay un libro que salga así como Roger Corman en Morón o algo por el estilo, y que está gratis por ahí en PDF, lo vi el otro día en post en Facebook, contando, grabó en México, Perú, etc., pero grabó 10 películas enteras en Argentina. Buscando los precios más baratos, ¿no? También, por ejemplo, dirigió un montón de películas, cuatro en realidad, adaptando obras de Edgar Allan Poe, y otra cosa por la que fue famoso fue porque en la década del 70, 80, distribuyó pilas de películas no estadounidenses, Estados Unidos, de directores como Fellini, Truffaut, Bergeron y Kurosawa. Así que, ¿qué no hizo este hombre? Bueno, lo que no pudo hacer es que se emitiera en cines de manera oficial su película de los Fantastic Four. Sí, existe esa película, o sea, se hizo, o sea... Sí, claro que sí, esa película está, la podés ver creo que en YouTube todavía, o si no, en otros lados, lo que pasa es que dice la historia que se filmó solo para no perder unos derechos que tenía la cinematográfica, no me acuerdo cuál era en ese momento, y que a él y a los actores y a los demás no les dijeron que era solo para eso, y ellos eran una película de verdad, e incluso después la terminaron, cuando le sacaron los fondos, la terminaron de editar a huevo para ver si lograban forzar y publicarla. Los efectos son bastante pedorros, pero es bastante fiel la idea. Mirá, ropa... Sí, sí. El pobre Ben Green parece hecho de caca. Capaz que podríamos reseñarla. Sí, podríamos ver qué hacemos con eso, podría ser. Pero bueno, un verdadero salado, yo no tengo mucho en su cine, no he visto, pero sí celo lo salado que era el loco. Bueno, hablando de personajes de Marvel... Hablando de Marvel y de Coppola, exactamente, se viene Spider Cage Noir. Porque Amazon confirmó la producción de su serie Live Action de Spider-Man Noir, lo que habíamos anunciado hace unos años, ya que es el turno de partidos, que creo que el año pasado fue el año pasado, me parece. El año pasado creo que fue, sí, con el éxito de Spider-Verse 2. Sí. Y bueno, anunció que va a ser protagonizada por Nicolas Cage, el que le da la voz en el Spider-Verse. Sí, a esta versión, que no es la de los cómics de Marvel Noir, es una que inventaron para Spider-Verse. Exactamente, para quien no sepa, hace unos años, yo no me acuerdo cuándo. Como 15. Sí, ponerle, en los tempranos 2000, 2010, por ahí, en esa época, Marvel hizo una especie de, hizo su línea, que era Marvel Noir, que era una reimaginación de algunos de esos personajes, Pulp o Noir. No duró nada, tuvo un par de intentos de hacer nada, pero no anduvo. Media docena de miniseries, por ahí. Sí, algo así, no, no, no pegó, no sé, ahí quedó. Y recién Spider-Man, o sea, Spider-Man Noir, realmente lo traen a colación en Into the Spider-Verse, y ahí pegó, porque... Sí, capaz que lo usó Dan Slot en el crossover Spider-Verse, de los cómics originales. Pero todavía era esa versión, que en realidad no es un investigador, es un Peter Parker al que le hacen experimentos genéticos. No, no le hacen experimentos genéticos, es un... Es por... No, es un ritual. Ok, no, mejor, ni me acuerdo, ni me acuerdo. Pero bueno, pero es un Peter Parker en la depresión, que no sé qué, que también es joven, etc. Y no es un detective, es un héroe pulp. Noir, medio de Shadow, más bien que detective. De Spider-Man. Sí, claro, de Spider-Man, sí, exacto, el personaje de Spider-Man de los pulps. Mientras que el personaje de Nicolas Cage en Into the Spider-Verse es literalmente un detective de Noir. Es de Spider-Man si fuese un detective de Noir. Y además viene de ese universo donde todos en blanco y negro, me pregunto si ladran en blanco y negro, o estilizada, medio... Eh, o es tipo... Ahora hay que ver, bueno. Cuestión de que este juego, como sé, es un investigador privado de Nueva York en los 1930s y, bueno, el único superior de su universo, al menos en esta versión. Los productores ejecutivos son Chris Miller y Phil Lord, los creadores de las películas de Spider-Verse y responsables o irresponsables de un montón de cosas. Bueno, uno de ellos por lo menos. Uno de ellos por lo menos. Que bueno, que aparte incluía la serie de Silk, que curiosamente justo el otro día vi una noticia de que parece que la cancelaron definitivamente. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Después de esto? Tendría que revisarlo bien. Lo vi en algún lado, no vi nada muy oficial, pero... ¿Porque esto salió el otro día? Sí, sí, lo vi por ahí. Así que no sé, habría que ver. Pero capaz que no. Pero bueno. Sí, sí, acá lo estoy viendo. Silk, Spider-Verse, Society, Live Action Series. Has Been Scrapped at Amazon. Yo qué sé. Sí, bueno, empiecen con esta que además tiene el Star Power de... Sí, a ver. De Cage. Spider-Man Noir además tiene el Star Power de Cage y tienen que Spider-Man Noir pegó con las dos pelis de Spider-Verse. Y además algo que yo discutía con gente en Facebook, charlaba en realidad, esto es Spider-Man. Por más que no sea Peter Parker, quizás, por más que no sea un Spider-Man clásico, es un Spider-Man. Mientras que el problema de Sony es agarrar todos esos personajes adyacentes como Venom o... Bueno, ahí lo fue bastante bien. Pero como este... Madame Web. O Craven. Morbius. No, creo que a Craven le vaya a ir bien. No, la vienen pateando. La vienen recontrapateando. O sea, creo que tiene fecha de estreno para fin de este año finalmente. O sea, entre todo eso, esta parece ser una idea más coherente. Sí, o sea, es un buen... Me parece un mejor aprovechamiento de la IP desde el punto de vista comercial que cualquier de las otras. El tipo, ¿qué tenemos? Tenemos a este Spider-Man que apareció en la peli animada y pegó. Encima, ¿conseguimos a Nicolás Cavill? Sí, es uno más uno. O sea, tipo, ya está. En cambio, Silk. Que bueno, o sea... No sé si ahí tiene fans en el mundo, Silk. Pero es uno que nunca pegó demasiado. O sea, tuvo una breve serie regular. Pero no sé cuánto. O miniserie. Y estuvo en algún que otro. Estuvo en Nations of Atlas o cuestión. Pero nunca la pegó. ¿Una miniserie con la hija del showrunner? ¿De cómo se llama? De... Ay, lo estábamos hablando. No, no. No salió ese programa todavía. Escribió una miniserie de Silk. La hija del showrunner de Avatar Live Action. Que lo grabamos, pero va a salir el mes que viene el programa ese. Cierto. Te voy a mostrar otras cosas distintas en realidad que ya va re peor, Celeste. Sí, sí, sí. Ya hicimos un montón de cosas. No, no, el showrunner de esta serie. No, de Avatar Live Action. Es Oren Uziel. Que hizo las pelis de Tony 2 Jump Street. La remake de Tony 2 Jump Street. No, esta es la secuela. Es verdad, es la secuela. No hizo la primera de Tony 1. Sí, mirá. Escribió Mortal Kombat del 2021. Escribió Cloverfield Paradox. Lo usual es que tengo entendido que está bueno. Y un par de cosas por ahí. Mortal Kombat Legacy también. Mortal Kombat Rebirth. Es lo que como showrunner así no tiene. Dirigió una película ahí, pero tiene eso. Y está en esta que se llama solo Noir por ahora. Yo me imagino que le pondrán Spider-Man Noir en su momento parado. Sí, supongo. No tiene sentido que le pongan Noir porque es medio pelotudo. Bueno, otros productores ejecutivos incluyen a Steve Lightfoot. ¿Cómo se llama? Que estuvo en Pyjord. Y Emil Pascal, ejecutivo de Sony, involucrado en todo lo que sea de Spider-Man. Y bueno, se supone que esta serie, Noir, ya dijimos. Debutará primero en el canal de cable premium de MGM Plus. Y luego estará disponible en Prime. Pero no hay fecha porque no sé. Si es que incluso llega a suceder. Si es que llega a suceder, por supuesto. Todavía están en la agenda. Yo no estaría tan seguro de todo esto. Sí, hasta que no haya una serie firmada, confirmada, no sabemos nada. Hasta que no estén filmando. Sí, algunos sí. Me puede pasar que el piloto termine la nada. A ver, pasó con Grendel, ¿no? No, este tipo de cosas no suelen ir a piloto. Este tipo de cosas la suelen dar luz verde. Con Grendel no pasó, pero porque es Grendel. Esto es una cosa de Spider-Man. Si siguen adelante, van a ser una primera temporada. Pero hasta que no estén sentados filmando. Sí, no, mejor tiene nada. Yo no la creo, la verdad. Bueno, después tenemos la siguiente noticia. Es la otra necrológica. Este es un nombre que no les va a sonar. Porque con 94 años falleció el dibujante de cómics Don Perling. Sí les podemos decir que fue el co-creador de Moon Knight en Warhol by Night. Y dibujó por muchos años a los Defenders. Para luego ser uno de los principales artistas en Valiant Comics. Donde co-creó a Blobshot. Arrancó en los 40 dibujando en todo tipo de editoriales y todo tipo de géneros. Como hacían todos en esa época. Después dibujó cómics de guerra para Charlton. Estuvo un tiempo sin conseguir laburos fijos de cómics. Y laburando como dibujante técnico. Hasta que en el 74 Roy Thomas le llama a Marvel. Primero hace horror con Warhol by Night. Donde co-crea a Moon Knight junto a Dog Mench. Lamentablemente justo antes de que instauraran opciones de royalties. Para los creadores. Pero después entre un montón de otros personajes que hacen Marvel. Como Ghost Rider. También hace 6 años de los Defenders. Un montón. Incluyendo como guionista a uno de los guionistas a J.M. de Matais. Pero agarró laburo en Transformers. Y en Transformers agarró una buena cantidad de plata de royalties por suerte. En el 91 se va Valiant. Donde el ex editor en jefe de Marvel. Jim Shooter estaba encabezándola. Y por ejemplo dibujan juntos. Hacen juntos Solar Man of the Atom. También es editor loco y editor de arte. Pero co-crea junto a los guionistas Kevin Manchuk y Bob Layton a Bloodshot. Este personaje que en la década hace poco tuvo su película. Y les cuento una primicia de Perdedores de Letters. Está por salir un one shot. Antología de Bloodshot. Y una de las historias la escribe Rodolfo Santuno. Y la dibuja Sebastián Navas. De Galactics Rodents of Mayhem. Los capinchos espaciales. Mirá que loco. Sí. Me enteré el otro día de rebote charlando con Seba. Y después le pregunté a Rodolfo si se podía decir. Y me dijo. Sí, dale. Vamos arriba porque ya está anunciado. Así que hay varios argentinos y brasileros como Livetti ahí en este one shot. Así que es genial que salga esto. Después se fue a The Valiant cuando la compró a Clymer a mediados de los 90. Y medio que se retiró y hacía comisiones y algún cómic. En el 99 hace medio que lo último que había hecho que era una historieta de Scooby-Doo para DC. Pero en 2012 vuelve con Van Hook a una historia corta de Bloodshot en una novela gráfica que sacaron. Ganó en el 97 en el National Cartoon Society Comic Book Award. Y estaba casado con Becky Berling y tuvieron dos hijos y tres hijos. Sí, el nombre no te suena. Pero bueno, gracias a él tenemos a Moon Knight. Y seis años en Defenders es un desbole. Es un desbole. Seis años para Defenders es un desbole. Era otra época de Marvel. Sí, sí, sí. Bueno, en esos seis años. Pero antes de él. En Defenders estuvo Giffen. Antes de él. Es verdad, sí. Es cierto. Cuando hacía una onda medio kirviesca, ¿te acordás? Sí, a Giffen le gusta agarrar los equipos medio que nadie quiere. En realidad era lo que le daba en ese momento. Porque no era una superestrella. No, no, pero... Vamos hablando de los 70s. Sí, sí, sí. Pero más allá eso es como que le gusta. Además tiene como cierta cosa agarrar. Se convirtió en algo particular de él. Claro. O sea, es como que le agarró el gusto. O sea, después de agarrar cosas y agarrar equipos y usar personajes medio de la B, de la C o de más para abajo todavía. Y darle su... Porque a ver, los Defenders eran... Pa, los Defenders tenían personajes más que la B. Y los Defenders eran de la B. Sí, pasa que tenías personajes como... O sea, los Defenders eran de esos equipos que tuvieron varios rosters. Pero originalmente los Defenders eran... Silver Surfer Hulk, Namor... Y Strange. Y después empiezan a aparecer Valkyrie... Sí, después tenés a Valkyrie, Gargoyle, Demon Slayer, como mierda se llame uno que hay. Nighthawk, el de... Ahí va. Pero igual, incluso con Silver Surfer Hulk, Namor y Strange son un equipo de la B. Es un equipo de la B, sí, totalmente. También es un equipo de la B. Es un equipo de la B cuyos fundadores son A-listers, básicamente. Sí, pero como equipo, como cómic en medio de la B. Pero bueno, duró pila de tiempo. Sí, sí, duró pila de tiempo y... Y ha vuelto cada tanto alguna versión. Cada tanto, hay una... A mí me gustaron las cosas que hizo Al Ewing, no sé si Ewing o Ewing. Para mí es Ewing, sí. Sí, no estoy seguro. Como Patrick Cooey en el jugador de fútbol de basketball. Al Ewing, con Defenders, me gusta. Es muy falopa, pero me gusta. Y había un intento de Defenders que duró también poco, que tenía Iron Fist y un par de personajes más topados. Creo que también era medio... Bueno, y Giffen de Mateus y Maguire hicieron un par de miniseries de Defenders. Joda. Mira. Incluyendo la que tiene la secuencia esa en la que Hulk tiene sexo con la hermana de Dormammu y queda consumido Hulk. Ok, tengo que leer eso. Ah, no, ¿le viste? Son divertidas. Son medio JLI con Defenders. Ok, tengo que leer eso. Tengo que seguir leyendo la liga de Diffenders y Mateus, que me quedé, no me acuerdo en dónde. Porque no encontré más. Pero además me interesa. Ahora me engancho a ver si hago la búsqueda de eso. Defenders y Mateus. Son de los 2008. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con un tema legal. Una carta de documento. Un creador y editor de historietas de Inglaterra. Sobre toda la oficina de patentes de Estados Unidos. Que cancelaban los registros de la marca comercial. De la marca se abre el término superhíro. Superhíro. Que esa marca de Estados Unidos la tienen conjuntamente Marvel y DC. Que vienen desde la década de los 60 con eso. Las marcas comerciales significan que, si bien dentro de otro cómic, libro o producción audiovisual, se puede usar el término superhíro o similares, no se puede utilizar como nombres de productos, salvo por las dos empresas mencionadas. Scott Richard, no sé cómo se pronuncia, Rickles Richard, que publica en las llamadas Superbabies, bajo su empresa Superbabies LT. Que ha sido una advertencia por parte de representantes reales de Secret DC Comics, luego de que intentara registrar esas marcas comerciales de sus cómics a Estados Unidos. Afirma de abogados que representa a Richard, Rachman, Jorgensen, Lehman y Franzberg, no importa. Afirma que en su petición que Superhíro es un término genérico que no puede ser cubierto por una protección de marca comercial y menos una posibilidad por dos competidores directos. Y si más no están equivocados, dice, la ley de marcas comerciales no permite que empresas reclamen propiedad de un género entero. Es fundamental que una marca comercial identifique a una única fuente de productos. Estas empresas competidoras no pueden ser ciudadanas de una misma marca comercial. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, no sé. Me hace gracia lo estereotípicos que son Reichman, Jorgensen, Lehman y Feldberg. Sí, sí. Firma de abogados de New York. Sí, sí, realmente es ridículo que tengan esas trademarks. Y más siendo competidores directos. Y bueno, no sé qué va a pasar algo, pero quién sabe. Y por último, en el espíritu de Eisner, es la noticia de que se anunciaron los nominados para la división 2024 de los Eisner Awards, uno de los premios más importantes de cómics de Estados Unidos. Las editoriales más nominadas son Image Comics con 17, DC Comics con 13, Fantagraphics con 13, no, 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 13, a menos me equivoco acá, y DW con 9. La guionista Kelly Thompson tiene 5 nominaciones por cómics como Bardo Spray o The Call, y como mejor guionista, mientras que los tres nominaciones, mientras que con tres nominaciones están Emily Carver, Juanjo Garrido, Bill Griffith y Tom Taylor. Así para tirar alguna, por ejemplo, Tom Taylor junto con el Español 1 Redondo tienen una nominación a mejor número individual o one shot por Nightweek 105, y Ryan North y Derek Charm tienen una nominación a ese mismo premio por Star Trek Day of Love, Jack's Best Day, un one shot divino. Divino, un cabo de la razón. De Jack's, el personaje de Lower Decks. También tienen a mejor serie, de las nominaciones de mejor serie, cuatro de las cinco son de DC, Versus Pride de Thompson y Leonardo Basto Romero, Nightwing de Taylor Rive. La actual de Versus Pride. Sí, claro. Todos esos son actores. Nightwing de Taylor Riveondo, Shazam de Mark Waid y Dan Mora, y Wonder Woman de Tom King y Daniel Sanpere. Y completa la categoría Transformer de Ima Skywun por Daniel Warren Johnson, que es como que lo único que puede hacer leer Transformer. Hasta que sí. Después hay varias otras cosas más. Superman Lost, de Christopher Price y Carlos Paulina, en que reseñamos hace un tiempo a mejor serie limitada. Mejor Publicación de Humor está nominado otra vez el argentino Liniers por Macanudo Optimus is for the Brave de Fantagraphics. Y bueno, por ahí, Wade está nominado a mejor guionista también por Batman Superman War Finest, Shazam y War Finest. Está nominado a mejor artista Dan Mora, que es excelente, de Shazam y de War Finest. Daniel Warren Johnson está como guionista y dibujante por Transformers también. y Chris Samney está nominado como dibujante por Firepower. Y sí, hizo la ensalada de la vida. Ahora, veo que no está Sakai en la nominación de... Sakai no está nominado rotulista por una vez. Y les recordamos que hay unos 19 integrantes nuevos para el Salón de la Fama, que los comentamos hace unos programas, unos cuantos programas, que incluye, por ejemplo, a George Tuska y otra gente importante. Pero también hay 16 nominados nuevos de los cuales los votantes van a elegir cuatro entre los que se encuentran. Don Heck, co-creador de Thor, por ejemplo, Klaus Jansson, el tentador de... No, Don Heck es de Iron Man. Dije Thor. Iron Man. Sí, Iron Man. Thor es... Quiero decir... Están también Jim Lee, Mike Mignola y Aira Schnapp, un diseñador y rotulista de cómics de la Silver Age y Jill Thompson. Así que, bueno, de esa gente se van a votar cuatro. Se están votando ya. Yo ya voté. Por ejemplo, Mignola Schnapp, Jill Thompson y no me acuerdo a quién más voté. Creo que a Don Heck para que entrara. Porque, bueno, se puede votar si sos creador de cómics y estás registrado para votar en los Aisners. De alguna manera me aprobaron para votar. Se van a entrar en el 16 de julio en una ceremonia en la San Diego Comic Con. Bueno, eso es lo que teníamos por esta semana. Les contamos que la semana que viene vamos a estar reseñando X-Men 97, X-Men 97 si quieren. Vamos a decirle 97 todo el tiempo. Sí. Esta deliciosa primera temporada del revival y continuación de la serie animada de los 90. Nos van a estar acompañando Pablo Praigno, gran fanático de la animación y de los X-Men. Y también Sebastián Navas, que si bien estaba invitado y ya nos grabó un audio para la reseña de Avatar Live Action, va a salir primero por acá hablando de X-Men 97. Y nosotros por lo menos, no sé si los demás se pueden unir, vamos a estar reseñando ES for Extinction, los tres primeros números de New X-Men de Grant Morrison y Frank White del año 2001, que es una de las 35 líneas argumentales de los cómics que adoptaron esta primera temporada. Sí. Porque termina, empieza con el juicio de Magneto de la década del 80, en el medio te tiran esto del 2001 y al final termina con Fatal Attraction de principios de los 90. Y en el medio te tira The Adversary de los 80. Sí, de todo. De todo, pasa por todos lados. Y Operation Zero de finales de los 90 a principios de los 2000. Sí, de todo. O sea, una coctelera agarraron y mezclaron bastante bien, bastante bien todo esto. Así que bueno, eso es lo que vamos a tener la semana que viene acá en Periodos Elector. Ese, como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo, como siempre. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Periodos Elector porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión intradimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. en la próxima. La conexión Estudio Roto